Oye, pues es que tú llegas con la espada desenfundada y que ya me pongo a grabar de una vez porque traes todo y no me quiero perder de nada. La espalda desenfundada. No, venga. Estamos de regreso en un artefacto más. Arturo Ibarra está de nueva cuenta acá. ¿Cómo estás? Jero, pues me siento bien. Ya me voy a quedar a dormir aquí. Sí, por favor. Quedamos. Es la primera vez que hacemos una parte dos porque la neta, bueno, tuve problemas técnicos la otra vez y además tu historia es enorme. No, aparte no tenías café. O sea, mira. Y ahora sí. Todos los das café y a mí no me diste más que un vaso de agua y era agua de la llave. Y aquí en esta zona el agua no está muy bien. El agua está, no, ya sé. Y el otro día que olía ajo, no sé si te tocó. Bueno, ya dónde tú dices. El ajo es bueno para la circulación. Por eso hay gente muy sana en esta zona. Yo creo que sí. Oye, hay muchísimas cosas que te quiero preguntar. Entre ellas ahorita estabas... Pregúntame, como si ya de vez... Estabas empezando a platicar algo así. Yo creo que una de las cosas grandísimas que se nos fue la vez pasada, o se me fue la vez pasada, es hablar de espiritualidad. Claro. Porque tú eres alguien muy espiritual desde siempre. Seguro te ha tocado ver que muchos compañeros músicos agarran como este lado después de haber sido un desmadre, después de haber sido drogadictos, de meterse con medio mundo. Claro. Y tú no. Tú fuiste espiritual siempre. Eres cristiano, ¿cierto? Sí. Pues mira, más que cristiano, pues digo, mi máximo fuente de inspiración es la vida de Jesucristo. Ajá. Porque de todos los líderes espirituales que yo analicé, pues es el que más le compré su propuesta de vida, ¿no? Porque, pues digo, estudié Mahoma, estudié Confucio, estudié un montón de líderes espirituales. Pero la gran diferencia es que Jesucristo era alguien muy congruente, ¿no? Y era alguien que hasta dio la vida por sus seguidores, ¿no? Que es lo que actualmente, si nos fijamos, el calendario está influenciado por Jesucristo, ¿no? Es antes de Cristo, después de Cristo. Completamente. Muestra que es una evidencia contundente de que sí existió, ¿no? Y que fue real su vida. Hay muchos escritos que avalan, y no estoy refiriendo a la Biblia, que dan testimonio de que Jesús existió, ¿no? Entonces, para mí, la diferencia entre los otros, pues es la resurrección. Claro. Que yo sí creo que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, ¿no? Entonces, lo que me da a mí también otras perspectivas diferentes de la vida, ¿no? De otras religiones, pero no como religión. Yo más bien trato de tener una relación con el Creador, ¿no? Eso es lo que está muy interesante, porque hay muchos músicos cristianos que dedican ya su obra y su vida a Dios, ¿no? Y quiere decir que no tocan música que no sea de la iglesia y tal. Claro. En tu caso no es así. Y es en el caso que yo no caí, ¿me entiendes? Porque para mí Dios es como un padre. Y el padre quiere que tú te desarrolles en lo que tú sabes hacer, en tu talento, ¿no? Entonces, en realidad, no somos esclavos de Dios, somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, Dios te da dones, te da talentos que para mí los debes de usar fuera de lo que llaman una iglesia, ¿no? O sea, tú tienes que vivir tu fe en tu entorno de oscuridad, porque en realidad, pues, somos luz. Entonces, pues, luz entre las luces, pues, está todo dar, ¿no? Yo tengo músicos que tocan dentro de una iglesia, pues, se puede decir. Pues, está muy a gusto, pues, ahí todos vestidos de blanco, ¿no? Esperando que venga la venida de Dios. Pero yo creo que nosotros debemos ser reino, ¿no? O sea, debemos de influenciar nuestra sociedad siendo mejores arquitectos, mejores músicos, mejores personas, más puntuales, más honestos, más fieles. O sea, vivir tu fe de una manera práctica, ¿no? Porque en realidad la religión son reglas y las reglas nadie las puede seguir. Y en esa oscuridad, que en realidad hay quien dice que la oscuridad no existe, sino más bien esa ausencia de luz. Claro, y cuando hay ausencia de luz, pues, está gacho, porque cuando no hay luz, te tropiezas, ¿no? O sea, no puedes determinar qué es bueno y qué es malo, ¿no? Entonces, cuando estás en la luz, puedes decir, ah, mira, por este camino no, y por este sí, y este por aquí me meto, y por aquí no me meto. ¿Qué es la diferencia? Yo no soy alguien religioso. La religiosidad es algo que tú te ganas, es algo externo, ¿no? Y la espiritualidad viene de adentro. O sea, tú la vas generando con una relación con tu padre, Dios, que estás en la naturaleza. Oye, Dios, gracias porque tengo trabajo, gracias porque no tengo, pero sé que me lo vas a dar, gracias porque estoy enfermo y voy a salir de esta. Entonces, te cambia la perspectiva, ¿no? No te hundes en un, como cuando vino la pandemia, ¿no? Que, pues, muchos religiosos, ya se acabó el mundo, ya viene la condenación y el apocalipsis. Y finalmente. No, yo lo veía como, pues, gracias por este momento de descanso que me diste, y, pues, no había trabajo, pero, pero en realidad, pues, siempre había frijolitos o algo que comer. Claro, y en esa, en ese lado de oscuridad te ha tocado y te toca vivir con compañeros que están con muchos demonios. Seguramente te tocó en todo tu camino. Claro. O a lo mejor todavía. No, claro, no, claro, bueno. Yo, mira, para empezar, yo siento que alguien que se dedica al arte, ya de entrada, este, pues, tiene una mentalidad distinta, ¿no? Claro. Y creo que muchos de los que estamos en el arte también tenemos ciertos trastornos, este, psiquiátricos, ¿no? Sí, sí, claro. Porque en realidad sí es un camino muy distinto, ¿no? O sea, trabajar con la mente y crear cosas, para empezar, pues, vas contra corriente, ¿no? El mundo dice, ¿cómo? Te vas a morir de hambre. Vivimos en un, en un país donde anteriormente, pues, ser artista era morirte de hambre, ¿no? Era como un sacerdocio, ¿no? No, pues, me voy a morir de hambre, no me voy a casar, como yo te comentaba, ¿no? Sí. Este, pues, me, pero voy a morirme en la raya luchando por mi, por mi sueño, ¿no? Mi sueño mexicano, ¿no? Me llama mucho la atención porque me habías comentado la vez pasada que sí te tocaba ver eso, pero, o sea, insisto en este rollo de que es muy común que alguien de tu edad como que ya abrace la religiosidad o cierta espiritualidad porque vivió un infierno con drogas, con mujeres, con muchas cosas, pero en tu caso no fue así, lo viste muy de cerca y de alguna manera eso que tú dices de como irradiar un poco de luz para los demás, ¿también te tocó fungir esa función? Sí, bueno, a mí me tocó porque en realidad tú sabes bien que la vida de músico, pues, es difícil. Es difícil porque en realidad hacerte un camino en donde no hay un trabajo estable, donde te digan, oye, pues ya ves músico, oye, pues aquí hay un club que te van a contratar y vas a tener... Y no hay eso, ¿no? Entonces, en realidad se vuelve un camino en solitario, ¿no? Yo digo que los músicos seguimos el camino menos transitado, que es un camino, este, pues muy riesgoso, pero muy divertido, pero al fin termina solo, ¿no? O sea, después de un concierto, después del bullicio, del aplauso en un bar, donde tú quieras, pues termina solo en un cuarto de una habitación, ¿no? Sí, y este contraste es horrible. Es horrible. Es horrible porque la gente dice, oye, qué padre, vives en hoteles. Pues a mí no me gusta vivir en un hotel, en realidad, por más lujoso que esté, porque al final del día, después del despapalle de un concierto, después del bullicio, a lo mejor, pues, de una fiesta, terminas ahí en tu cuarto, ¿no? Y en realidad, pues yo creo como lo que diría nuestro compositor, que a nadie le gusta su voz, Alejandro Sanz, que dice, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Exacto. Entonces, a veces terminas en la soledad de tu cuarto y dices, bueno, pues me meto a algo, ¿no? O me llevo la fiesta. O me llevo la fiesta y yo, en realidad, el alcohol se llevó a mi papá. Ajá. Yo tuve un papá que, pues, era muy exitoso, pero, pues, le gustaba la fiesta y, en realidad, me tocó ir a recogerlo a bares y yo, cuando veía cómo se ponía, decía, yo jamás voy a tomar. Pero no por una cuestión religiosa, sino por una cuestión de decir, no, pues yo no me quiero ver así, ¿no? Claro. Entonces, en realidad, pues yo ni me metía ni más. Entonces, llegaba al cuarto, pues estaba así solo. Y me acuerdo que en esa época se murió mi papá a los 51 años. Imagínate, yo ya estoy llegando al sexto piso y ya pasé la... Sí, la vara que puso él. Pero entonces, yo tenía 18, 19 años y mi papá, pues, nunca le había agradado mucho mi carrera. Entonces, yo me sentía de medio deprimido. Y en esa soledad fue cuando empecé yo así como a investigar un poquito qué seguía, ¿no? Porque como creativo decía, bueno, el universo tiene que tener un diseñador. Porque yo veía, pues, las estrellas, la luna, el sol. La verdad, yo no creo en el Big Bang. Yo no creo que el cosmos eche un pedo y salió una célula y la célula que explota. Ya nuestro hermano Saúl. Y de ahí salió este... un ser humano, ¿no? Yo sí creo que tenemos un diseño. Alguien nos diseñó. Pájame, yo cuando te veo a ti, pues, digo, oye, qué buen diseño. Como que estás diseñado para la música, tienes el look, tienes... Medio que me diseñó Picasso, un poco puede ser. Exactamente. O sea, es muy interesante ver que cada persona es distinta, cada huella digital es distinta. No, es alucinante. Entonces, dices, de que hay un diseñador... Sí, como para que sea por error está... Como diría Carl Sagan, Carl Sagan, dice, somos polvo de estrellas. Entonces, sí tenemos cierto toque de que alguien nos diseñó. Y sí siento que sí hay un propósito para la existencia, ¿no? Entonces, para mí el propósito, Dios te da dones y los tienes que usar, ¿no? A ti te dio la música, la creatividad, la charla, el saber entrevistar, el saber escarbar a la gente. Pues úsalo y es lo que estás haciendo. Y cuando ejerces tu don, estás bien y estás bien con Dios también. Yo siento eso, ¿no? Y eso lo encontraste muy joven, a tus 20 días. Pues yo lo encontré como a los 19 años, ¿sí? O sea, es que justo hay como dos caminos, ¿no? Sí. La bifurcación así tal cual del camino entre que... Ahí tenías la fiesta. Yo estoy seguro. En esa edad, ¿con quién estabas tocando? ¿Qué estabas viviendo? Pues mira, yo desde... Con José Forz. En Masca. Sí, en Masca. Aunque era una banda hasta cierto punto sana, ¿me entiendes? Empecé a vivir pues lo que es el rockstarismo, ¿no? O sea, el vivir fuera de casa, el grabar en un estudio, ¿no? El conocer gente interesante del medio artístico. No, en ese entonces no había tantos rockeros, ¿no? Entonces conocías que... Ay, mira, me encontré a José José en el estudio, ¿no? O mira, conocí a César Costa, ¿no? Mira, ahí está Alejandra Guzmán y cosas. Sí, que te empiezan a decir, bueno, ya estoy. Pura mala influencia. Sí. Pero cuando ves sus vidas dices, híjole, no. La verdad, pues está cañón, ¿no? Porque en realidad, pues, el mundo del espectáculo también lleva mucha fiesta, ¿no? Sí. O sea, en realidad tienes que estar relacionándote con la gente. A veces es más relaciones públicas que talento, ¿no? Sin duda. Cuando te puedes desarrollar. Entonces hay que ir a fiestas, hay que soportar gente de repente que tiene otras costumbres, otras mañas. Y meterse en ese medio desde 18, 19 años te hace o volverte loco o volverte más astuto y decir, ¿sabes qué? Pues este es lo único que quieres acostarse conmigo, ¿no? Como dirían los de Molotov con el canal de las estrellas, ¿no? Porque sí había cosas ahí medio raras, ¿no? Esas leyendas tienen, como todos los clichés y todas las leyendas, sí tienen algo de cierto. Claro, claro. Mira, pues yo cuando nosotros empezamos a ingresar, por ejemplo, al medio de Televisa, que antes entrar a Televisa era así como, ah, ya se vendieron los rockeros, ¿no? Sinónimo de rockero era ser así como onda Alex Lora, ¿no? O sea, tocar en los hoyos funky. Porque salías en la tele, ya, ya se vendió. Se vendió. Ya se vendieron. Vimos, Saúl, ahorita que lo mencionaste, decía cuando salieron por primera vez siempre en domingo que la gente les reclamó ese rollo, o sea, como los fans, digamos, ¿no? Sí, es un rollo de como nosotros los pobres y ustedes los ricos de Pedro Infante, ¿no? Ajá. Esa cultura de Pedro Infante y del cine de los sesentas, setentas, permeaba, ¿no? Es más chido estar jodido que estar exitoso, ¿no? Así es. Y siempre hemos, como latinos, el que tiene éxito, no, 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 ese cuate, algo hizo, ¿no? Le está lavando dinero, ¿no? Exactamente. O tiene un chamán, o aquí, ahí sí somos espirituales, ¿no? Fue con la bruja, con la santa Sabina, ya. Vendió su alma. Y vendió su alma, ¿no? Y te topas con ese tipo de situaciones. Este, pero pues yo cuando entraba a Televisa me daba cuenta que tenían un centro de capacitación, que era como puras mujeres, puras mujeres que no salían en la tele, pero estaban ahí esperando su momento para salir, ¿no? Y yo decía, no, pues que es esa apoderada, es propiedad de tal persona, ¿no? Que la está como coachando, pero en realidad hacían sus fiestas, ya era como su harem, y pues yo creo que la que más pasaba por las armas era la que iba subiendo en el peldaño artístico, ¿no? ¡Guau! Por eso de repente, este, pues habló mucho que si el carnal de las estrellas, ¿no? En realidad siempre ha habido en el medio, este, maneras de subir con Cuerpomatic, ¿no? Y eso te tocó verlo de cerca, porque yo recuerdo, o sea, últimamente me han salido muchos videos, seguramente por las búsquedas de Rostros Ocultos, con Verónica Castro, cuando estuvieron, no sé qué año fue, seguro tú te acuerdas mejor, pero estaba en un momento, yo recuerdo haberlo visto tal vez cuando tenía unos 12, 13 años, y claro, o sea, en ese momento era como el top del top, les pasó por un lado esto de que todo el mundo les dijo ya se vendieron, y por otro lado el rollo de sí ver las cosas de las que habías leído o escuchado, que dices, güey, sí pasa. Sí, claro, claro, pues veías ahí este, pues todo este mundo que hoy es tan permisivo, ¿no? Por ejemplo, ahora ver a alguien con un género distinto al tuyo, pues es así como es una religión hoy la tolerancia, ¿no? No, no, pues hoy puedes hasta casarte con un conejo si quieres, ¿no? Pero en ese entonces, si veías a un rarón acá que tendía para otro lado, dices, ay, canijo, pues este qué onda, ¿no? Alguien que te tocaba de más o alguien que te hacía insinuaciones, veías a los artistas que había ciertas, pues, diferencias hasta ciertas personas, ¿no? Había ciertos productores que eran los que determinaban quién tenía el éxito de todas estas bandas, ¿no? Que hoy conocemos, de los Boys Band o Girls Band, que veías, pues, que era como su arencito, ¿no? Y que los papás les llevaban acá, pues, había muchos Sergios Andrades, ¿no? Sí. Hay que recordar que esa era la época de... Ese fue el más famoso, pero había muchos. Sí, pues a Sergio le tocó pagar el pato, ¿no? Pero en realidad había muchos Sergios Andrades, no te voy a decir nombres, porque muchos de esos nombres nos ayudaron a nosotros a entrar en el medio, ¿no? Claro. Si nadie es completamente malo ni villano, ¿no? Exactamente. En algún punto. Y aparte, pues, los papás les llevaban a los hijos pequeños para que fueran artistas, ¿no? Oye, quiero que mi hijo sea al centro de capacitación de tal televisora, y ahí entraban, y órale, pues... Eso sí que los vendían. Sí, sí. Prácticamente sí, ¿no? Y se dio muchos casos, ¿no? Desde las épocas de chiquilladas y todos esos reality shows de niñitos, de pequeños, pues, de que muchos pasaron por situaciones, pues, no muy sanas psicológicamente, ¿no? En tu búsqueda espiritual, a partir de los 19, 20 años que empezaste, ¿ha cambiado tu relación con Jesucristo, con Dios, con tu espiritualidad justo? Pues, se ha fortalecido más en el aspecto de que tengo absolutos morales, ¿no? O sea, tengo muy claro que está bien y que está mal, ¿no? Que creo que en el mundo hoy en día no hay absolutos, ¿no? O sea, todo es relativo, ¿no? O sea, todo es más individualista. Si para ti lo que haces está bien, perfecto. Mientras tú no toques mi zona de confort, ¿no? Y yo creo que la nueva religión sería la tolerancia, ¿no? Sin duda. O sea, tolerar la violencia, tolerar... Un poco de más, ¿no? De más, yo creo que hoy se ha vuelto, este, demasiada religiosidad en el feminismo, en la diversidad, en, pues, en tantas cosas hoy en día, en el individualismo, ¿no? En el rollo de las mascotas ahora como hijos. Entonces veo que hay muchas religiones que cuando yo empecé a tener una relación con el único Dios que yo siento que para mí, mi vida tiene una relevancia en este mundo por su estilo de vida, de caridad, de perdón, de congruencia, ¿no? Porque en realidad la imagen de Cristo era alguien que era compasivo, misericordioso, este, no condenaba, no juzgaba, no era un Dios, este, como el que yo tuve, pues yo estudié con monjas, con padres, y era un Dios de juicio, un Dios que si no ibas el domingo te condenabas y no te compensabas, pues ya existía el limbo, el purgatorio, ¿no? En lugares de intermedios de si te mueres hijo, no, pero si estás en pecado, pues al limbo, porque si eres niño y si eres más adulto al purgatorio. Oye, además, y además es un desmadre entenderle, ¿no? Yo todo eso lo estudié y yo dije, no puedes, o sea, no puede ser, ¿me entiendes? Es como estudiar leyes, pero al final quien rompe las leyes es el mero juez. Y eso me llevó a estudiar teología. Yo estudié, tengo una maestría en teología, ¿no? Ah, mira, esa no me la sé. Y me investigué todas las religiones y cuando yo dije, el cristianismo para mí es lo más válido porque es más bien de amor al prójimo, ¿no? El mandamiento más grande es amar al prójimo y a Dios. Y si yo te amo a ti como prójimo, ¿no? Pues no te voy a, no te voy a joder. Claro. No me voy a acostar con tu vieja. No te voy a robar dinero. No te voy a caimanear si soy una banda, ¿no? O sea, no te voy a mentir porque, porque tengo que tener congruencia con lo que creo, ¿no? Es para mí eso, ser espiritual, ¿no? Y es una congruencia personal, no para rendir cuentas con nadie, sino contigo. No, no, porque al final del día, pues todos tenemos fecha de calucidad. Y te vas a encontrar. Y yo sí creo que hay eternidad, ¿me entiendes? Después de la vida. Sí, porque esa es la propuesta del cristianismo, ¿no? O sea, si tú crees en mí, el que cree en mí tiene vida eterna, ¿no? ¿Y cómo? ¿Te imaginas un cielo? Yo me imagino un cielo que no te podía describir, pero yo creo que un cielo es un lugar de amor, ¿no? Ajá. Para mí un infierno no sería un lugar donde está Satanás, ahí como en el camino de revés, así con vestido de rojo, ¿no? Sí, personificado. Es un lugar donde no hay amor, ¿me entiendes? Un lugar donde no hay amor, pues va a ser horrible, ¿no? Claro. Sí, quien ha estado en una prisión, en una cárcel, en un gueto, ¿me entiendes? Oye, pues es que el infierno está aquí en la tierra muchas veces. Sí, y el cielo también. Sí, o sea, tú puedes empezar a vivir el cielo desde aquí, ¿me entiendes? Porque mucha gente está esperando a morirse para pasársela bien, ¿no? Yo creo que desde aquí ya Dios te dice, ¿sabes qué? Disfruta tu don, disfruta tus bienes, ¿no? Disfruta de tu trabajo, disfruta de la mujer, de tu juventud, ¿no? O sea, estás enfermo, disfrútalo, ¿me entiendes? Porque muchas de las enfermedades son psicosomáticas. Sin duda. Son falta de perdón, juicio, te da un bajón depresivo y te enfermas, ¿no? Entonces, para mí sanidad también física, tener una relación espiritual, aunque puede ser objeto de burla, ¿no? También, pero a mí me da risa porque hoy es la época donde más propuestas de creencias hay, ¿no? Sí. Yo no tengo el cable en tu casa. Ok. Yo no tengo la tele abierta porque me gusta ver la tele abierta todavía. Todavía. Algo tiene la tele abierta que me gusta así. Ya lo sé, yo comparto eso. A mí me hace falta la binche tele abierta. Es como que quiero que nomás haya ruido. Ah, pues yo no tengo cable. Cuando me tengo que comprometer a ver algo con un Netflix es como, no, no me tiras eso. Exactamente. A mí me gusta que me pongas cosas que yo no programe. Exacto. Pero veo un montón de chamanes, veo un montón de cuates, la tierrita que está fuera de tu casa, es alguien que te hizo daño. Y luego veo gente que en mi medio te lee las cartas, te lee el tarot. Tiene mucho éxito. Sí. Y genera dinero porque la religión es un gran negocio, ¿no? Claro. Y busca eso. ¿Y el cielo que te imaginas es excorpóreo? Quiero decir, ya no tienes cuerpo, es tu alma. Pues bueno, espiritualmente yo creo que somos un espíritu atrapado en un cuerpo, como diría nuestro amigo Stink, ¿no? Spirit in the material world. Ajá. O sea, el cuerpo detiene que ese espíritu se expanda, ¿no? Entonces yo creo que este cuerpo finito que se va siendo caduco cada vez. Digo, yo cuando me veo en el espejo, yo estoy más blanco de la cabeza y tengo más signos en la cara de que ya pasó algo, ¿me entiendes? Pero pues yo sé que cuando se deteriora el cuerpo, el espíritu sigue viviendo. Sin embargo, yo creo que también lo que decías, la felicidad, hablando de esta experiencia carnal, también se ve reflejada. Porque tú dices que vas para el sexto piso. La verdad es que hay mucha gente de 60 años o de 50 y tantos años que se ven súper. No sé si te pasa con... A mí me acaban de agregar a un grupo de secundaria, ya sabes, y todo el mundo manda en su foto. Y no es que yo, ¡uy, puros rucos! O sea, yo tengo 44, pero en serio, puros rucos. Y se supone que yo soy el rockero. Y son tu gener... Fíjate, yo ya no voy a esas juntas. Se me ocurrió ir a la de la secundaria, brother. Y cuando fui, yo dije, ¿quiénes son todos estos señores? Digo, yo ya soy un señor. Claro. Pero cuando los vi, dije, ¿qué pasó? Exacto. Y dije, ¿sabes qué, Dios? Gracias porque soy músico. Pero ¿no te pasó eso que se supone que, pues, uno, la vida que uno lleva, se supone que uno debería estar más jodido? Sí. Y estos güeyes que se dedicaron como a todo bien, digamos, el camino correcto, por lo menos en los 80s, 90s, están bien madreados o bien enfermos. Muchos se murieron ya de mi generación, incluso varios. Y fíjate, tú estás dando con la campanita, la importancia de esta vida es que vengas a hacer lo que tienes que hacer. Descubrir tu don, ejercerlo. Hay una frase que dice que no hay mayor pecado que no utilizar el don. ¿Qué tal? Entonces, cuando tú no utilizas el don, ¿cuánta gente de esas no son músicos que no se dedicaron a la música? O sea, pintores que no se dedicaron a pintar, arquitectos que mejor se fueron administradores, etcétera, etcétera. Porque su objetivo fue pagar la renta. Exactamente, o sostener una familia, sacrificar su sueño por los demás. Y en realidad, pues, ese sacrificio de ese camino que Dios tenía destinado para ellos, pues, los lleva a que te acabes. Aunque la vida la veas como una obligación, como una frustración, en realidad la vida es bella y hay que vivirla, ¿no? Sí, y disfrutar la felicidad también tiene muchas definiciones, ¿no? Para ti, ¿qué sería la felicidad? Pues, es que, mira, yo no creo que la felicidad sea totalmente todo el tiempo, ¿no? Claro. Yo creo más en el gozo y en el contentamiento, ¿me entiendes? Yo soy feliz a veces, pero he aprendido a encontrar contentamiento, ¿me entiendes? Decir, esta situación está mal, pero le voy a buscar el lado bueno, ¿no? Este problema o esta situación adversa es una enseñanza para mí. Para crecer, para madurar. Claro. Y me va a llevar a otro lado, ¿no? Y todo tiene aprendizaje. Exacto. Las puertas que se cierran es porque no eran para ti, ¿no? Yo he aprendido eso. Soy cosas que, ¿sabes qué? Este grupo no funcionó, esta relación no funcionó, pues, se cierró la puerta de pelo, se va a abrir otra, ¿no? Entonces, para mí ese es el gozo, estar contento, cualquiera que sea mi situación. O resiliencia, le puedes llamar. Ajá. Ahora está muy de moda esa palabra. Sí, porque el tentamiento no lo había escuchado. Sí, sí, es que por eso yo leo mucho la escritura, porque Pablo, uno de los seguidores de Cristo, él decía, he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Ok. Sí, en angustia, en enfermedad, ¿sí me entiendes? He aprendido a buscarle el lado bueno, ¿no? La teología es un... Sí, pues la teología es eso, pensar como Dios quiere que pienses, ¿no? Ajá. Y eso para mí es la espiritualidad, porque la religión es, tengo que hacer, tengo que dejar de hacer, ¿no? Ay, soy músico y nomás puedo tocar en la iglesia, ¿no? Y ya, y ahí no me salgo y soy musiquito de iglesia. Está bien, o sea, si ese es tu don y tu llamada, ¿estás feliz ahí? Yo conozco a mí que tocan iglesia y son muy felices, pero también hay muchos que están haciendo eso, pero están frustrados porque no lograron algo fuera de ese, de ese círculo. Yo le digo, pues, brother, pues, si no estás contento aquí, mejor salta afuera, porque ahí donde estás, si estás frustrado, haces daño a los demás. Ahora que decías que a veces se burlan, ¿te tocó eso? ¿Te tocó burla? Claro, no, bueno, constantemente en los inicios, pues, si era como, como, creer en Dios es como símbolo de debilidad, como un signo de debilidad. Ajá. La espiritualidad hoy en día está viendo como, ay, ya creen en Dios, ¿me entiendes? Es mejor creer en ti mismo, porque los coaches de vida hoy nos han enseñado que empodérate, ¿no? Claro. Sé tú mismo, vive tu sueño, ¿no? O sea, ya no hay un sacrificio por, por lo que haces, ¿no? O sea, si algo te hace daño hoy, la nueva generación dice, déjalo y vete por otro. Entonces, no hay, no hay esa llamada resiliencia para soportar un camino adverso que te va a llevar a algo bueno, sino que, ah, no funcionó, ahí, vámonos al otro. Uye, deja ir. Sí. Todo dejar ir. Sí, todo dejar ir. Y fíjate, creo que, 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 que también permea otras áreas, porque, no sé, el otro día reflexionábamos de justo, venimos también de una época en la que se descomponía el refrigerador y lo arreglaba, se descomponía el teléfono y lo arreglaba, ahora lo tiras. No hay ni siquiera, o sea, prácticamente todo se tira. Todavía tenemos muchas cosas como los instrumentos que hay que repararlos, ¿no? Pero la, el, el, la cosa esta de la reparación no se usa. Pues es lo que se llama hoy la obsolescencia programada. Exactamente. No, o sea, que hoy nada dura. Nada dura. La música no dura. Por ejemplo, yo lo veo en la música. Está hecho para eso. Es más efímera, ¿no? Haz un sencillo, yo lo veo así en los coaches de música. Oh, haz un sencillo, este, lanzalo tres meses, haz un video y ya se murió. Pero ya es otro. El que sigue es otro, ¿no? Tienes que estar haciendo sencillos, sencillos, sencillos. Y, y no sé por qué, ¿no? Para que pegue o para que pase algo. Pero te igual, un celular no dura, ¿no? Este, un carro cada vez. Los coches, ¿te acuerdas? Sí. O sea, tu papá, tu tío tenían el coche. Sí. De toda la vida, la sala. Sí, el Mustang ahí del 57, 72, no sé. Sí, sí. Pero, pero hoy no hay, este, es más efímero, ¿no? La cultura de la obsolencia programada, ¿no? Todo. Las relaciones. Sí, una relación, este, ya no es duradera, ¿no? Sí. No, tienes un problema, listo. O sea, digo, hay ocasiones en las que ya no tienes solución, pero, pero no como pensarlo como primera opción. Inmediatamente algo ya no me gustó, pues trabajas seguramente en ti. Si estás teniendo. Sí. Sobre todo una relación tras otra y tienes el mismo problema, ¿no? ¿Será que el problema eres tú? Claro, no, bueno, y eso lo vemos en, pues en la sociedad hoy en día, ¿no? Un matrimonio no dura o el matrimonio ya no es algo deseable. Este, firmar un contrato con alguien es una locura, lo hablábamos al empezar, ¿no? Es mejor no tener un papel de por medio, porque estamos pensando que esa relación va a ser efímera, ¿no? Sí. Entonces no hay nada duradero, ¿no? Entonces no hay, este, es un mundo muy extraño, ¿no? Sí, en este momento es extraño. Y tú dices que te casaste viejo para el estándar de la época, a los 37. Sí, yo me casé a los 37 años y ya todos mis amigos, pues eran... Abuelos, casados. Con hijos, casados, sí, este, ya muchos llegando, este, a situaciones así de que ya se habían divorciado, ¿no? Este, y en realidad, pues yo lo que decía, pues es que la música es celosa como tu esposa, decíamos, ¿no? Teníamos un letrero en el cuarto ensayo de Montana, ¿no? O sea, o te dedicas a la música como una vocación o no la vas a hacer, ¿no? ¿Quieres ser una familia? No te dedicas a la música. Así lo pensaban. Sí. O sea, era como incompatible. Era incompatible, sí, era incompatible ser artista y tener una familia. Y sin duda sí lleva sus retos, ¿no? O sea, claro, los horarios, el tipo de trabajo, la misma fama y esta cosa. Sí, sí, claro. De forma como te ven, por ejemplo, las mujeres o te hablan ahora en redes sociales y eso que es brutal, ese rollo. Yo con mi terapeuta dicen, no tienes idea de las broncas que hay por redes sociales, durísimas, ¿no? De un mensaje mal interpretado o, no sé, de alguien que te admira a lo mejor, pero te puede poner algo que ya directamente es... Bueno, es que ahorita el gran problema y la gran cosa padre es que puedes ser famoso en las redes, ¿no? Sí. O sea, tú puedes tener un Facebook con mil seguidores y puedes decir, tengo mi dosis de fama que necesito, ¿no? Tengo mi like, tengo mis 30 likes diarios cuando subo una foto, ¿no? Entonces, eso también te da, sabes, el líder de opinión, ¿no? Yo veo hoy el día, todo el mundo es líder de opinión y todo el mundo, pues no sé si te pasa a ti con tus videos que te critican o no te... A mí me pasan todos los proyectos que estoy, siempre hay haters que... Que nada, ese grupo, el grupo más grande de covers, ah, esos gatos ya están viejos, cuarentones, a veces nos dicen... Y yo digo, ah, pues gracias. Gracias, porque soy 50. Oye, pero... Dicen, y dicen bien, yo creo, que en el momento en que tienes haters, haters o fans confundidos, diría Álvaro Macías, vas bien. Sí, bueno, yo he aprendido una cosa, tomar las cosas de quien vienen, ¿no? Yo soy muy, muy, este, ocioso, y cuando alguien me tira mala vibra, me meto a su face. Y siempre que he visto a alguien que me tira mala vibra, por lo general es un face de un vato que tiene una foto de un anime japonés, o una fotografía de no sé quién. Sí. Y tiene cinco amigos. Claro. Entonces, dices, bueno, claro, este vato está enojado con la vida. Sí, es que... No tiene amigos. Pues nada más piénsalo, Arturo, ¿quién tendría el tiempo y como las ganas de comentar algo que no... O sea, es decir, te puede no gustar peso pluma, yo no tengo el tiempo para ir y ponerle apestas, güey, no, dedícate a otra cosa. No, simplemente no entre... O muchas otras cosas que no me gustan, ¿no? El fútbol a mí no me gusta. Los rostros tampoco te gustan. No, ¿cómo no? Yo no sé, los vi tantas veces, no tienes ninguna idea. Este, pero sí justo, no le dedicas tiempo a eso. ¿Qué clase de personaje le dedica su tiempo a tirarle a alguien? No, de vez en cuando, pues, le contestas a uno, así, por si te llegó, pero yo por lo general he aprendido eso de decir, este, de dónde viene esto y por qué viene, ¿no? Y sé que al final del día todos nosotros estamos sujetos a ser criticados. Ah, sin duda, claro. O sea, ya, mira, Arturo ya se ve más viejo, ya tenía más papada, está más blanco, este... no sé, o sea... Sí, te estás poniendo en un escenario y te pones en un spotlight y, pues, obviamente estás sujeto a que te critiquen. Sí, no, o este cuate toca mejor que él, o por qué está él ahí, yo no estoy ahí. O sea, surgen un montón de cuestionarios porque todos tenemos nuestro canal de televisión y eso se me hace padre, pues, tú tienes... Por ejemplo, qué bueno que tú aprovechas este medio de difusión para una charla que puede edificar o no puede edificar, como cada quien lo quiera tomar, ¿no? Como exactamente, es como ahí está, tú toma o deja lo que quieras, ¿no? Exactamente. Cuando te casaste a los 37 años, ¿en qué época estás? ¿Con quién estabas tocando? ¿Qué es lo que estabas haciendo? Cuando yo me casé a los 37 años, digamos que yo estaba en una etapa entre dedicarme a hacer música gospel de tiempo completo... Ok. ...o regresar un poquito a retomar la carrera de rostros que estaba por los suelos, ¿no? Y digo, ya, si me están viendo los rostros, pues, en realidad, eso, así estaban los rostros. Lo saben. ¿Qué año fue, más o menos? Hijos, ¿qué te diré? Si tenías 37, ¿de qué año eres? Sí, sería como el noventa y tantos. Ok. Ok. Sí, porque ya... Era una época complicada, además. Sí, era una época complicada donde los rostros habían desaparecido prácticamente por esta situación de que... Salió el CD, desapareció el vinil, no había CDs de rostros. Cala, el tiempo que se quedó solo a cargo de la banda, y Andrés Franco, el tecladista, no habían hecho nada de música. No habían... Habían estado toque y toque y toque y toque en pueblitos y todo, echándose un billete, pero no se habían preocupado de hacer cosas que continuaran la historia de los rostros ocultos, ¿no? Y pasaron por rostros ocultos guitarristas como El Vampiro, como Felipe Staiti de Enanos Verdes. ¿Qué tal? Estuvo Pablo Novoa, un argentino que también era productor. Tuvieron la oportunidad de, con estas personalidades que han hecho algo en la música, pues seguir haciendo algo nuevo, ¿no? Pero se concretaron a tocar y tocar y tocar. Y cuando a mí me tocó el resto de los rostros, estaba Cala ya como solista, ¿no? Con su disco, este que se llama Huevos con Cajeta, que fue un disco que pasó desapercibido, pero fue algo muy importante para él, ¿no? Algún día tendrías que platicar con él por qué esta oportunidad se... Porque grabó, fíjate, en los Electric Lady Studios en Nueva York, güey. Estudio Jimmy Hendrix. Ya de entrada, o sea, quisiera yo estar ahí. No, claro. El baterista es Steve Ferroni, el baterista de Tom Petty, ¿sí? Estaba Pino Paladina, el bajista. Pues tú sabes de bajista, toca con John Mayer, ha tocado con Paul Young. Estaba Diddy Goodman, estaba puro... Diddy Goodman. Sí, era puro músico de primer nivel que grabaron ese disco en un día. Llegaron a ver cómo están las rolas de Cala. Sí, es un palomazo y entre el palomazo pues dices, wow, o sea, pasé un palomazo. Nivel de palomazo. Sí. Entonces, regresó con ese disco Cala y no tenía banda y ahí fue cuando yo estaba, pues sigo con mi música. Música, que en realidad sí siempre he hecho música inspirada en las escrituras, con un proyecto que se llama Luz Aquella. Ahorita estoy estudiando todo de Arturo Ibarra en las redes, porque en realidad nunca hice esa música como para comercializar, ¿no? Era música más bien como para expresar lo que yo sentía, ¿no? Y yo actualmente lo hago mucho, ¿no? Muchas veces me invitan a tocar y dar pláticas y toco mis rolas espirituales o como las quieran. Pero yo creo que cualquier rol es espiritual. Sí. Una rola de amor, claro que tiene que ser espiritual, ¿no? Pues el amor es algo que viene de dentro. Exacto. Sí, o una situación económica, lo que sea, ¿no? Pero siempre hacemos esta diferencia entre lo sagrado y lo profano, ¿no? Que para mí no debería existir, ¿no? Digo, hay música muy buena que no habla de Dios y hay música muy mala que habla de Dios muy mal hecha. Entonces, en los dos lados hay su... Y en esa dualidad, en ese contrasentido de situaciones estaba, ¿no? O me meto con cala a volver a hacer la carrera de Rosso Cultus que ya... Pues al haberse hecho solista él, pues Rosso Cultus era como... Sí. ¿No? Se rompió. Y en esa situación, platicando con mi esposa, me dijo, no, pues mira, la verdad, yo creo que tú debes estar más haciendo música en el medio donde... Y dije, pues vamos a darle. Y así fue como empezamos a retomar una carrera que estaba un poco perdida, ¿no? Y a la par estabas haciendo tu... O sea, yo sé y conozco el Proyecto Luz Aquella desde hace mucho. Ahora me dices que lo subes con el nombre de Arturo Ibarra también... Sí, porque yo siempre intenté hacer un grupo. A mí me encanta... Pues soy de la cama de los ochentas que creo en un grupo. Eso del solista, tú lo has tratado en varios de tus... Sí. Eso ser solista para mí es así como... Como aquí, pues como ser como baladista, ¿no? Claro, es que finalmente terminan siendo una banda. Cuando tienen como el impetu de hacer una carrera solista, terminan haciendo... O sea, Sting, ¿cuánto tiempo tiene tocar con la misma gente? Sí, termina siendo una banda. Con Petty. Y a mí, pues yo le puse, voy a hacer un grupo... Pero fue muy difícil hacer un grupo donde tuvieran la misma sentir, ¿no? Porque ya cuando es un grupo que habla de Dios, entre comillas, ya los demás miembros dicen, oye, ¿por qué mejor no hablamos de otra cosa, no? Sí. Entonces, acabé haciéndolo ya yo solo. Pero no lo pude hacer con más personas porque siempre había problemas de la economía, ¿no? De que, oye, pues cuánto nos van a pagar y acá y yo lo veía más como un sacerdocio, ¿no? Pues vamos a ir a llevar el mensaje y hay que morir. Porque siempre he tenido ese rollo. Yo no siempre he sido más soñador, más idealista. El dinero nunca ha sido para mí como un motivante para hacer algo, ¿no? En realidad soy malo para venderme, ¿no? En realidad le doy gracias a Dios por tener una mujer como Rox. Ahora, claro. Que me ha enseñado que lo que hacemos los músicos tiene un valor, ¿no? Sí. Y ojalá logres hacer algo con ella. Sí, claro. Porque algo que tiene ella es que como no conoce los grupos, los vende. O sea, ella no sabe si eres bueno o eres malo. O sea, un día ella vende a Cuca y le digo, oye, ¿ya oíste lo que estás vendiendo? No, yo le puse la de la vagina asesina y me dijo, ¿a poco ellos son? Le dije, sí. O sea, ni siquiera se lo he escuchado. No, porque ella dice, yo lo que vendo es una trayectoria, ¿me entiendes? Claro, claro. Una historia de una banda, ¿no? Ahí está buenísimo. Y la gente tiene que respetar eso, ¿me entiendes? O sea, un músico como un albañil que viene a hacer un trabajo tiene un valor, ¿no? Sí. Y eso muchos músicos lo vemos como echado a un lado, ¿no? Por, a mí dame un cartón de cerveza. Yo veo la historia esa que decía yo. Pero, pues, que los técnicos ganen y nosotros, o sea, nosotros como sea, pero los técnicos. No, y tienes razón. Y es una corresponsabilidad. Si no es que responsabilidad total de los mismos músicos. El hecho de no tomarnos en serio. Y ves a muchos, seguro, muchos compañeros que dicen, güey, o sea, te llegas cayendo de pedo y dices que no te toman en serio. Pues, tómate en serio tú primero, ¿no? Y creo que esto tiene que ver incluso con el rollo de ética y eso que estoy de acuerdo contigo. Pues, es que tendríamos que dar como un curso de cómo venderte como músico, ¿no? Porque yo creo que nos hemos como, sobre todo aquí en Guadalajara, yo siento, que hemos visto, hemos menespociado la vocación de ser músico, ¿no? Sin duda. Nosotros mismos. Sí, yo veo lo que gana un músico a veces en un bar y digo, o sea, no puede ser posible. No. ¿Cuánto vale tu Gibson Spall o tu Epifón? ¿Cuánto vale esa pedalera, ese ampli que estás usando ahí? Sin contar el tiempo que le dedicaste a estudiar. Exacto, porque hay cuates que le tocan muy bien los bar. Yo digo, este vato, si supiera que lo que trae, estaría tocando con Gloria Trevi, ¿no? Pero él está ahí feliz. A lo mejor es como un hobby. Es que no ve más allá, pues. No ve más allá. Y digo, cada quien su caso en específico, pero sí, en general creo que sí, sí se da mucho esto de no entender el mismo valor, los mismos músicos el valor que tenemos. Sí, porque como creativos, pues tenemos que vivir de lo que hacemos, ¿no? Claro, sin duda. Y bien. Sí. Oye, hace rato dijiste que decían una gran banda de covers o algo así, ¿no? Te estás refiriendo, y es otra de las cosas que quería hablar, del rock en tu idioma. Exactamente. Es que este tema es buenísimo, y a mí se me hace agua la boca, porque yo tengo mucho tiempo. La taza que estás usando es justo de mi banda, que tenemos 22 años haciendo covers. Gargamel Cover Band. No, pero, larga vida Gargamel. Y tratamos de... Aparte Gargamel es chido, es un sacerdote, ¿no? Exactamente. Que se diga a los pitufos. Es un monje, exacto. Que por ahí modificamos un poquito la historia, ya te platicaré. Pero bueno, covers, pues en realidad covers hace casi medio mundo. Si te metes a tocar con algún artista, como muchos ahora lo hacen, pues están tocando covers porque están tocando lo del cantante, ¿no? Claro, y es un tema que mucha gente menosprecia. Porque en realidad tengo una cosa, yo nunca toqué covers en mi vida. O sea, siempre toqué rolas mías, ¿no? Entre comillas, mías, porque siento que son mías, ¿no? Porque en realidad todo ese movimiento del rock en español, en tu idioma, siento que soy parte de esa generación que luchó por un sueño de hacer música en español. Porque ahorita no hay una barrera como la que tuvimos nosotros en el aspecto de que ser rockero y lo cantar en español. Porque había tabú, había un tabú hacia el rock cantado en español. Claro, exacto. O sea, no, no se oye bien, es mejor cantar en inglés. Los mismos nombres de las bandas, ¿no? Hasta muchas bandas siguen cantando en inglés porque dicen, no, pues es que se oye más chido y la voy a hacer en el otro lado. Y nunca terminan haciéndola en el otro lado y terminan cantando en español. Entonces, todo eso era lo que hacía yo. Y cuando empecé a tocar rolas, tiene su grado de complejidad, emular lo que hicieron otros, meterte en el sonido de otra persona, tocar ska no es tan fácil. Tocar reggae no está tan fácil, ¿me entiendes? Tocar metal bien tocado no está fácil. Entonces, es, o sea, un músico también que ejecuta covers tiene su grado de disciplina, ¿no? Claro. Y a veces más. Sin duda. Porque memorizarte todas esas canciones, cuando son tuyas, como que hasta si le cambias el requinto no importa nada. Pero cuando tocas covers, la gente quiere oír el requinto muy similar. Es más, yo creo que a veces los grupos de covers tocan mejor las rolas que nosotros. Sí. Las que las compusimos. Porque tienes que respetar eso, ¿no? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo ha sido? Porque he visto que lo han ampliado mucho. Empezaron como con los más grandes clásicos, que eran como justo, pues el final, todas estas, más o menos de la misma época chentera y eso. Ahora lo están ampliando un poco más a Panteón Rococó, por ejemplo. Creo que vi por ahí que incluyeron algo de Café Tacuba. Sí, está Rubén Albarrán, está el Dr. Chenka, está Zeta Bocio de Soda Stereo. ¿Qué tal? Esa experiencia me la tienes que contar. Estuvo Richard Coleman, está los Amigos Invisibles, está gente de otra generación como María Barracuda, está Leonardo de Fobia, está Paco Familiar desde el Edén. Entonces, ha sido como una aventura en involucrar todos estos personalidades de los diversos géneros que de alguna manera se encasillan en lo que llamamos rock. Ahí lo dirige completamente Sabo, él es el que tiene la última palabra en las canciones. Yo creo que esto fue, pues a mediados del 85, del 2015, ya me estaba yendo al 85, soy ochentero. ¿Cuarenta años antes? Sí, a mí me llamó Sabo, ¿no? Es más, me acuerdo que estaba en el baño. Ah, ¿sí? ¿Y tomaste la llamada? Sonó el teléfono, sí, que no se meta el celular. Y me dice, hola Arturo, ¿qué estás haciendo, cebollón? Me dice, le dije, no, pues nada. Me agarraste en un momento. Yo voy a citarlo después, no, a ver qué pasó. Me dice, oye, tengo este proyecto, ¿no? Mira, quiero hacer un rollo que es un rock sinfónico, este, y he pensado mucho como, como guitarrista, me gusta mucho como tocas y, y yo me sentí halagado porque, pues siempre Sabo ha sido como, como alguien muy querido para nosotros los músicos, ¿no? Claro. Porque para mí creo que es un gran bajista, ¿no? Y este... Icónico, además. Icónico, este, pues de una banda como los Caifanes que, que pese a quien le pese, pues yo no pensé que una canción que se llamaba La Célula que Explota o El Negro Cósmico iba a pegar. O sea, para nosotros eran rolas que hiciera que estuvieras aquí y el final. O sea, unos títulos más obvios y, 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 pues Saúl tuvo esa, Dios tocó su lengua para hacer esas letras que han trascendido, ¿no? Y en esa historia de Caifanes, pues está Sabo Romo, pese a quien le pese. Entonces yo digo, porque mucha gente, pues dice que si Sabo no es lo mismo que fue antes o ayer, ahora, este, creo que Sabo es un, es un personaje que ya está más allá del bien y del mal. Sin duda. Y se me hizo una, una, un desafío, ¿no? Porque tocar con una orquesta, originalmente iba a ser Alfonso André, el baterista. Ok. Este, el bajista iba a ser Sabo, este, ¿quién más iba a estar involucrado? La guitarra iba a ser yo y la otra guitarra era Gazú. Oye, pero, ¿qué es lo que pensaste después, obviamente, de limpiarte y terminar y todo ahí en el baño? Este, ¿qué es lo que, o sea, como por qué a mí? Pero que no había papel. Eso dijiste, puta madre. Dije, ¿qué? Se llevó el papel. Y el celular no sirve para eso. No hay ninguna aplicación hasta la fecha. De todos los guitarristas que pudieron haber venido a la mente de Sabo, es decir, ¿tú crees que no conoces a todos los guitarristas de México y haya pensado en ti? ¿No dijiste así como, hey, qué gran honor, qué onda, por qué? Mira, yo creo que Dios te pone en lugares que tienes que estar, no por tu talento, ¿no? Porque en realidad yo no me considero un virtuoso, ¿no? Me considero alguien estudioso, ¿entiendes? Porque hay, para mí un virtuoso es alguien que de repente lo ves que trae una facilidad increíble desde que agarra el instrumento. Yo he tenido alumnos que desde que le estoy dando la primera clase, digo, sáscanos, si yo hubiera tocado así, los marches estaría en Inglaterra, ¿no? Pero en realidad siempre he sido un músico que toca para la canción. Dios me considero un buen cliente que no. Sé trabajar a un lado de alguien como un cantante, un frontman, y sé también estar de frontman en lo que yo hago, ¿no? Y respeto mucho el trabajo de una canción. Depende de los momentos. Y aunque a mí mi origen está en el metal, mucha gente no lo cree, pero yo empecé oyendo Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Tim Lissi, todas estas bandas de metal. Y me encantaba el metal, pero con más que era como metal progresivo. Cuando empecé con Carla me di cuenta que él era más bien como un rock and rollero, tirando más como al pop and roll, como le dicen mucho. Y cambié mucho mi estilo de tocar. Quité la distorsión y usé más overdrive. Y hasta la fecha es el overdrive lo que más uso. Más tu sonido, ¿no? Sí, es más overdrive, que ya son muy parecidos el distor y el overdrive. Si al distor le quitas distorsión, suena como un overdrive. Como un overdrive. Sí, entonces en realidad es más saturación que nada. Entonces, sí me consideré agraciado porque dije, puedes coger, y dije, lo tengo que tomar esto. Dije, ¿por qué? Y mi primera pregunta que le dije, oye, ¿y va a estar Carla? Claro que sí. Dicen, vamos a escoger una canción de rostros. Y vamos a hacer como una curaduría de todas las canciones, con arreglos sinfónicos. Vete preparando, ahí te va la lista. Y ya venían. Pues me mandó todos los midis y a darle, ¿no? Con el tiempo, pues Alfonso André se rajó. Y Saúl se rajó porque la de viento le iba a cantar Saúl. Entonces, en esa historia, pues fue que decirle todos a Saúl, Saúl, pues a ver, cántala. Pues tú cantas, ¿no? Pues cántala, ¿no? Y Saúl dijo, pues sí, pues vamos a cantar. Y así fue como empecé ese rollo. ¿Quién le llamamos de bateristas? Pues Chiquis Amaro. Otra vez te tocó fungir, pero la vez pasada me contabas que eras como el A.I.R. de los músicos. Siempre te tocó escoger, ¿no? Encontraste a Bola, encontraste a Chiquis, era como que buscabas los talentos. Claro, sí. Entonces surgió, pues le dije, pues Chiquis Amaro es el sido productor de todas las bandas que vamos a tocar. Las conoce revivir. O sea, conoce Cuca, conoce víctimas del Dr. Cerebro, conoce todas las bandas que están involucradas en este género y pues órale. Y Chiquis, el rollo es que Chiquis no estaba tocando la batería, fíjate. Sí, tenía un ratote que lo había usado. Y pues ahí va Chiquis y pues aprenderse las canciones y fue un gran desafío, tanto para Gazú como para mí, porque es ahora interpretar los temas. Y si no lo haces de tal manera, pues de repente ves en los comentarios, ay, no se echa el requinto como Felipe Staiti. O no toca como, como, este, como el de Sol Estéreo, ahí se me fue el nombre. Cerati. Cerati, ¿no? Ceroti. Entonces, este, entras en un mundo, ay, es un grupo de covers, ¿no? Pero con una orquesta. Ay, no se oye, cuando toca el grupo ya no se oye la orquesta, ¿no? Y el disco, oye, pues no lo dicen las guitarras porque le tuvieron que bajar para que se oyera el violín. Y es entrar en un mundo de, de, de una escuela formal de gente que te dice Saboy, ¿sabes qué? Tienes que grabar a la primera porque estos cuates nos están cobrando los de la orquesta. Claro. Entonces tenemos tres tomas. Ahí el mundo es diferente. Ahí, y, 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 pues, llegar con toda esa atención y ese nerviosismo para mí fue un desafío porque teníamos que hacer tres tomas y la toma en vivo para decidir qué se quedaba. Y acabó quedándose lo que hicimos en vivo ahí en los estudios churubuscos que se firmó. El primer entrega del rock en tu idioma sinfónico 1. Ajá. Que ahí tuvimos a Rafa de la Unión, ahí estuvo Miguel Mateos, ahí me topé con la, con el gran ego de Miguel Mateos. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Sí. Es bien chistoso. ¿No lo conocías? Porque. En los ochenta nunca te tocó conocer. Mira, siempre los cantantes son como de otro planeta, ¿no? Ay, sí. Entonces, para mí, este, como músico, pues, va a ser un, un, como un instrumento para ejecutar su rola de la mejor manera que Dios te dé a entender y con las habilidades que ya desarrollaste. Entonces, cuando yo el arreglo de, es tan fácil romper un corazón, creo, llego y dijo, ¿sabes qué? Este arreglo está muy feo. ¿Cómo crees? Cámbienlo, ¿no? Y me topé toda la charla ahí de, pues, de, de Sabo con, con Eliseo, este, su manager. Reina. Reina. Y decir, ¿sabes qué? Pues, si le gusta, bueno, y si no, que se vaya. Ya le pagamos el boleto de Argentina, ya lo tenemos aquí. Venía su hermano lejos y, pues, si quiere, bueno, y si no, no. Y, pues, ¿sabes qué? Pues, así está el arreglo. Si lo quieres, bueno, y si no, pues. O sea, arreglo de cuerdas y todo quería que lo cambiaran. Sí. Entonces, totalmente, acabó cediendo y nomás con la condición de que la batería la tenía que tocar su hermano Alejo. Ok. Y ahí, pues, chiquis, no vas a tocar la canción, la va a tocar Alejo y vámonos. Bueno, Alejo es un buen baterista, ¿no? Es su hermano y siempre ha tocado la batería con él. Y ese tipo de situaciones fue las que nos empezamos a enfrentar, ¿no? Los problemas con las disqueras, ¿no? O sea, lo bueno es que La Unión ya no estaba con una discográfica, pero después resulta que Paco Familiar sí, ¿no? Y resulta que este marciano cantero, también hay que ver qué onda con él, o Leonardo de fobia con Seitrac. Entonces, es algo muy complejo y algo muy costoso. Y, en realidad, fue una gran satisfacción lograrlo. Fue mucha presión y, pues, se logró el primer sinfónico. Muy criticado, muy adorado, muy alabado, pero que nos dio mucha chamba, ¿no? Llenamos cinco auditorios nacionales, tres palacios de los rebotes. Estuvimos en Foro Sol. Nos dimos chamba todos nosotros. Volvimos a encontrarnos con Piro, que hace mucho no tocaba yo con Piro de ritmo peligroso, ¿no? Este, tocar con Chiquis, tocar con Gazú, con Kaz, el Cala. O sea, pues, yo decía, qué padre que está Cala aquí. Nos va a servir a la banda también, aunque, pues, siempre el final ha sido un tema que indestructible. El arreglo a mí no me gusta mucho, pero entiendo que es una canción, pues, en tonos mayores y el arreglo, pues, sí suena como de circo, pero al final del día, pues, ahí está un arreglo sinfónico de una canción que podría ser no tan trascendente. Ahí está, ¿no? Pues, la canción sobrevive y eso es como el ejercicio o el valor de esto que están haciendo, porque es como que las canciones se defienden solas. No la están metiendo con calzador, ¿no? En realidad, si una canción fue lo suficientemente trascendente, está en el playlist. Y siempre hacer una segunda versión es muy difícil. Claro. Sí, porque nunca vas a superar la primera versión, haya sido grabada como grabada, pero el desafío estuvo ahí y ahí fue donde empezó la adoración de este proyecto y también, pues, el rollo de que hicieron un grupo de covers, que hicieron un grupo de desempleados, que hicieron un grupo de gente que ya se iba a jubilar y dijeron, hay que darnos trabajo. O sea, todo empezó a circular y, pues, dijimos, bueno, los perros ladran, vamos bien, como diría este Juan Quijote, ¿no? Tal cual. Pero este rollo de que digan, oye, es que no tuvieron jubilación y ahora lo están haciendo, ¿a ti de alguna manera te ofende? Porque, digo, es un hecho, no tenemos retiro. Es verdad. A mí no me ofende y, en cierto modo, pues, Rostro siempre ha estado tocando, ¿no? O sea, a mí lo que me sirvió es que yo siempre he sido un guitarrista que pasaba un poco despercibido por haberme venido a la provincia. Si Rostro nos hubiéramos quedado vivos en México, seríamos como otra banda, ¿no? A lo cual se resistieron siempre. Sí, el problema de Rostro es que nunca salimos en MTV, nunca salimos en Telehit, nunca fuimos parte de esa bandada de rock en tu idioma, ni siquiera fuimos de rock en tu idioma. Nosotros éramos de la movida de Mi Capital, que era otro movimiento español que se quiso gestar, donde nunca supieron qué hacer con Rostro Ocultos. Un disco exitoso como Abre tu Corazón, en el 89. En el 90 ya se había salido Bola Domene, Waldo Chávez y yo me había salido en el 91. Entonces, en el disco más exitoso nos salimos todos, porque en realidad no sabían qué hacer con la banda. Y cuando Carla se quedó solo, pues, no supo qué hacer. O sea, no supo que tenía que hacer un video, un videoclip, decirle a la disquera que lo promoviera más. Arriola se comió el jugo del rock mexicano. Ellos fueron los que lo impulsaron en aquel movimiento y ahí salió Caifanes, Santa Sabina, todos estos de Culebra. Y Rostro se desapareció un poquito, pero siempre seguimos toque y toque y toque y toque. Porque hasta la actualidad es un grupo que tres, cuatro, cinco, seis veces al mes tocamos. Entonces, no estaba totalmente yo, como dijéramos, desempleado, ¿no? Estaba también con Forceps en su proyecto solista de José, que también de vez en cuando tenemos conciertos. Pero ya estar en este era como entrar a otra liga distinta, porque yo nunca me imaginé que iba a tocar en un auditorio nacional, la verdad. Y menos tantas veces. Y tocar, sí, en el Palacio de los Deportes, iba a ver allá Metallica, ¿no? Y estar parado ahí en el mismo lugar, o en el foro sol. O sea, foros más grandes, con técnicos, con una parafernalia muy distinta a la que tenemos en Rostros, que aunque nos manejamos como una banda bien organizada, pues nunca tienes eso que un stage manager, que un lobby caller, que un no sé qué. Entonces, un montón de gente trabajando para ti y esforzándose para que esto funcione. Y con todas las deficiencias del sonido que tiene hacer una orquesta en vivo, que ha sido un desafío increíble, ¿no? Tocar al lado, pues, por más que odiemos a ciertas personalidades, pues, estar al lado de Miguel Mateos, ahí tenerlo ahí al gordito cantando, ¿no? Que sí es como el doble de Miguel Mateos o el triple. O estar ahí con el de La Unión, o estar con el Piro, o estar con Leonardo de Lozano, que hace mucho no lo veía, ¿no? Con el mismo Sabo Romo ahí, con Chiquis. Pues, era un rollo así como, oye, los compañeros de la prepa, pues, como qué gran fiestón, ¿no? Pero qué gran responsabilidad, ¿no? Con gente que te llevaste siempre bien y con gente que no te llevaste bien, te tocó también enfrentarte. Yo sé que para ti no es un problema porque tú eres muy diplomático. Sí, no, fíjate que a mí la fortuna que he tenido es que yo nunca me he llevado mal con nadie, y no es porque sea yo, pero en realidad nunca he tenido mi ego muy arriba, ¿me entiendes? Yo sé, si yo, tú me llamas a grabar tu canción y me dices, oye, no me gustó el requinto, a ver, pues, te hago cinco más. Ok. Pero no me quedo con el rollo de que, ay, este cuate. Ya no sabes quién soy yo. Ni nunca he competido con otro guitarrista, ¿me entiendes? A mí cuando me dicen, oye, ¿quién toca mejor? Tú, Aldo, pues, el que te guste a ti, ese toca mejor. O sea, oye, ¿cuál guitarrista recomiendas? Pues, me gusta mucho Omar, cómo toca la guitarra, ¿me entiendes? El loco, ¿no? Omar Guevara. Me gusta cómo toca el Richie, el Richo, ¿no? Richo, claro. O sea, el Zipper también toca muy bien. O sea, hay muchos músicos muy buenos y mejores que yo, ¿no? Porque en realidad siempre va a haber alguien mejor que tú. Entonces, nunca he tenido ese grande. El desafío, pues, era, por ejemplo, decir, ¿cómo toco la canción de La Muralla Verde donde toca Felipe Staiti, que es una pistola, ¿me entiendes? Ahora, pues, yo metí un requinto que era el que a mí me gustaba. Y, pues, cuando me atreví a meter un requinto distinto al de Staiti, pues, todos los que irían, ¡ah! No le salió. Todo ese tipo de ocasiones me empecé a encontrar en un mundo muy distinto, ¿no? Que si era un grupo de covers o no. Y donde, pues, Aldo decía, bueno, es que no es que seamos un grupo de covers. Son canciones que nosotros nos sentimos dueñas de ellas, ¿no? Claro. Y que son además de la gente, que eso es también la cosa más padre, ¿no? Que, pues, ya no te pertenece tanto. El otro día me decías, no, así nos pertenece, ¿cómo no? Ya un poquito como que se vuelve más del dominio popular. Obviamente, los derechos y las regalías tienen que ir para... Sí, no, y ha sido, pues, digo, ese es un disco... En una época donde no se venden discos, vendió muy buenos discos. Tuvimos nuestro disco de, no sé, de qué... ¿Vendió discos físicamente? Sí, sí, sí. ¿En CD o cómo? En DVD, CD, nos dieron ahí un disco de platino, que ahora los platinos son distintos a los de antes. Claro. Antes se los daban por, no sé cuántos, cientos de miles. Cientos de miles. Ahora son como por 80 mil, no, no sé, ha cambiado mucho. ¿Vendiste 100 discos? Sí, es cierto, bajaron todo. Los discos de oro también, antes eran como un millón o 10 millones, no sé cuánto, ahora han tenido que bajar esa vara. Pero sí entras a un medio donde, o sea, hay egos, ¿no? Obviamente hay egos porque hay personalidades que está bien, yo creo que está bien creérselas, ¿no? Pero sí te topas con gente que ya es, ¿no? Claro. O sea, gente que ya... Oye, Miguel Mateo, será lo que tú quieras, pero es Miguel Mateo. Sí, sí, sí. Es el vato, ahí está, y sigue tocando, y su guitarrista, este Ariel Pozos, es también buenísimo y también es un buen podcastero, como le quieras decir. Ah, ¿no lo sigo? Ahorita me pasa el canal, lo voy a buscar. Y entonces, es gente que ya es, y como sabes que es gente que ya es, a mí no me ofende. A mí me ofende más bien cuando alguien no es y te tratas así de vender su historia como, pues yo soy, y tú dices, bueno, ¿pero quién eres, brother? Pues la historia se tiene que, así como la canción se tiene que ofender sola, no lo tendrías tú que estar charoleando para nada. Claro, y tener respeto por las trayectorias, que en México ya no, de repente hay como una desconexión de los músicos nuevos con los músicos viajanos, como nos falta, ¿no? Sí, claro. O sea, ese respeto que tendría que haber por Javi, de la revolución de Miriam Zapata, o por Charlie, este, ¿cómo se llama? El que tocaba en la fachada de piedra. Ajá. Todos estos músicos, Mario Arellano de blues, hay muchos músicos que yo los respeto porque se jodieron por abrir un espacio y no les tocó la fortuna que nosotros estamos gozando hoy en día, ¿no? Y las bandas nuevas, pues, me ha tocado llegar a lugares donde no saben quién es Abo Romo de Caifanes. Olvídate que si no saben quién soy yo, no saben quién es Abo Romo de Caifanes aquí en Guadalajara. No, brutal, claro. Oye, ¿ahora todavía cargan con todo el rollo sinfónico o hay veces que lo hacen? Fíjate que como es algo muy costoso, porque en realidad, pues, los músicos, es lo bueno de ser músico de orquesta, ya eres como del sistema. Sí. Ellos sí tienen pensión. Agremiados y todo. Jubilaciones. Horas extras. Sí, sí. Y por eso tienen que hacer nada más tres tomas. Y ellos leen, y entonces ellos, pues, tres veces tocan la rola y tres veces les sale igual. Igual. A lo mejor con menos feeling, con más feeling, depende. Yo no me había dado cuenta que depende mucho de quién dirige la orquesta, porque me ha pasado ver que cuando dirige uno suena de una manera, y luego cuando dirige, o sea, eso es bien loco. Sí. Es bien ajeno a nosotros. Sí. Es un mundo, pues, yo veo en un vato así que pone una, a mí me pones una partitura y me montas a mi casa. A mí me tienes que poner unos cifrados, ¿no? El famoso chiste es de, ¿no? Cómo hacer callar a un guitarrista, poner una partitura. Pues, mira, yo, yo para empezar, yo estudié contaduría y teología, ¿me entiendes? Entonces, ya ser guitarrero es como un extra, y yo me consideré más como compositor que como guitarrista, ¿me entiendes? Ok. O sea, nunca me clavé yo en Steve Byne, ni me clavé en este cuate de Dream Theater, ni nadie de esos virtuosos. A mí siempre me llamó la atención The Age, me llamó la atención los que con poquito... Como más creativos. Sí, la creatividad. O sea, a mí me llama la atención la creatividad que la virtuosidad. ¿Tú podrías poner un top 10 o 5 o el top que tú quieras de guitarristas? ¿No te cuesta mucho trabajo? No, no. ¿Para nada? No, para nada. Venga. No, pero a mí el top 1 sería pues Jeff Beck. Ah, claro. Ese sería el top 1, ¿no? En el top 2, pues ya te pondrían a un Eric Clapton, ¿no? Ajá. Jimmy Hendrix, ¿no? Este, yo creo que el segundo Jimmy Hendrix, el tercero Eric Clapton, ¿no? Este... Cuatro. The Age también entraría en mi top 10, ¿no? ¿Qué tal? Wow. Este, no me acuerdo del guitarrista de The Cards. Ajá. Aquí en comentarios nos pueden sacar de esta pequeña ignorancia momentánea, quiero pensar. Sí, por ejemplo, XTC también, el guitarrista de XTC, o sea, de grupos que nadie conoce, ¿no? Sí. Este, de Oingo Boingo, o sea, John Mayer me gusta mucho, ¿no? Que es súper joven. Sí, sí, se me hace que es un cuate que supo mezclar el pop con el blues y lo hace extraordinariamente. Este, hay, digo, la verdad que yo tengo un top de muchos, ¿no? Porque hay muchos guitarristas muy... Y nunca me iría con el John Petrucci, ni me iría con... con Zach Wilde, o sea, con esos guitarristas, no. A mí no me llama la atención. Y William Austin y estas cosas. No. ¿Nunca fuiste de escuchar eso? No, es que yo siento que hay acróbatas y hay cuates que... a mí me impresiona más la creatividad, ¿no? Sí, sin duda. ¿Cómo es el... ahorita estás girando mucho con el rock en tu idioma sinfónico? ¿Qué dices? Ah, me ibas a decir que ya no están siempre con la orquesta. Hemos hecho un formato híbrido, como eléctrico y orquesta, depende del presupuesto que haya, porque en realidad no se ha podido... es un espectáculo muy caro. Claro. Y hemos cambiado de managers varias veces, ¿me entiendes? Estábamos en Ocesa, lo estuvimos en Apodaca, y ahora pues nuestro manager es este Bobo Producciones, que es Ari Boroboy. Ah, mira qué tal. Es el que maneja el pop tour y es entrar a otro mundo, porque ya han entrado varios mundos. Los primeros del sinfónico, ya van a entrar al mundo del entretenimiento, ¿no? De que te digan, ay, ¿sabes qué, Arturo? Está bien que requintees, pero ahora párate aquí en esta cruz. Ah, ¿en serio? Porque va a haber una luz, y ya que termines tú solos, te regresas a tu lugar para que los demás ocupen. Y que esté un... ¿Y no te sientes como Paul Stanley o algo así? Jim Simmons. Ah, pues así, un bate está en un micro, oye, hasta por un lado, quírate, ahí viene el otro. Ah, tú eres tu in-air. Sí, entonces ya es un in-air, que no nomás oís el click, sino es un showrunner, ¿o cómo le dices? Ok, sí, claro. Entonces... Que va corriendo el show. Sí, entonces está todo... Cronometrado. Cronometrado, organizado. Pues está padre, no es otra experiencia. Sí, nos ha costado mucho trabajo, porque nosotros somos callejeros. Claro. Yo, por ejemplo, a mí que me pusieras un click, se me hace así como una gran ofensa. Y estás tocando con click. Sí, con click, el uso de secuencias, pues el rostro no usa secuencias, force no usa secuencias. Entonces, ya el problema es realmente acoplarte a lo que está sonando ahí, aprender a tener cosas que a lo mejor no se pueden hacer en vivo, pero están ahí. Todo ese tipo de cosas ha cambiado. Ya no está Gazún, ahora está tocando Bond, está tocando Humberto Calderón, ¿no? Y que también les ha... ha sido un desafío para ellos porque dejaron de tocar mucho tiempo, ¿no? Ok. Entonces, este... aprender entre tres guitarras a que suene como una ha sido, híjole, como una pesadilla, ¿no? Pero fíjate, a tus cincuenta y tantos años estás... digo, los perros viejos aprenden trucos nuevos. Pues, claro, bueno, es que en esto no está definido. Y donde tú sabes bien que a lo mejor... por ejemplo, yo he hablado con Sabo y Sabo, pues cuando veas que no damos el ancho, pues... No, Cebollón, ahí vas bien y... O sea, yo siempre estoy preguntando. Yo lo que trato es ser aplicado, ¿no? Ajá. O sea, aprenderme exactamente las rolas como yo las puedo tocar y tratar de darles un feeling distinto al que ya hicieron los otros, ¿no? Porque nunca voy a sonar igualito a una guitarra que tocó Jonás, que también está Jonás en el proyecto. Sí, cuando tocas este... Noroeste Caliente, es una rola que se ve que le hicieron con copy-paste, ¿no? Claro. O sea, es súper difícil. Son dos tonos. Mantener todo el tiempo. Todas las rolas de Plastillina Monge son dos tonos nomás. Y tú dices, ¿cómo este vato con dos tonos hizo un mega hit? ¿Qué? Y yo que me hice un montón de acordes porque yo era muy bueno hasta que empecé a estudiar. De veras. Y eso se los dejo de tareas a los que me están viendo. Cuando yo empecé a estudiar más acordes y a más armonías y más complejo, aquellas canciones sencillas que le llegaban a la gente se fueron al caño. Porque empecé a tratar de hacer rolas con mejores estructuras. Claro. Y en realidad te das cuenta que la canción al final del día es una melodía y tú estás acompañando esa melodía. Entonces, si no tienes una buena melodía, una buena canción ya peló, ¿no? Yo me acuerdo haber visto en algún podcast, me parece que con Javier Paniagua, que también ya te invitó. Te invitó el mismo día que te invité yo. Este, a Vampiro, él diciendo, hablando de Saúl y analizando lo que hacía. Es que aquí modulaste cuatro veces en la canción y que Saúl le decía, eso está mal. No, está súper bien, pero es como, mejor no aprendas, güey. Porque eso les pasa a muchos músicos. Empiezan a estudiar y ya, como tienes que justificarlo armónicamente, entonces ya no tiene sentido, no te atreves a romper ciertas reglas que cuando no sabes. Bendita ignorancia. Y ahí es donde entra el por qué puedes estar ahí o no puedes estar ahí, porque hay que aprender a tocar para la canción. Exacto. Y las canciones, todas esas canciones que son del rock, clásicos del rock en español, son canciones de cuatro tonos. Son canciones de requintos, luceros, pentatónicos. Quizá las más complejas son, de repente, emular cosas de Felipe Staiti, que tampoco hay que tocarlo igual, porque yo creo que ahí ya caería yo en otro rollo donde... Sí. Un poco también el espíritu es reversionar, ¿no? Un poco. Y debería de ser ese reversionar, porque sí nos hemos apegado mucho a la estructura normal, ¿no? De las canciones, ¿no? Porque de repente, pues si llega Paco Familiar o alguien que conoce el tema de, no sé, Cumbala, pues quiere que oí la misma estructura que oí yo en un disco de Cumbala o... Sí, sin duda. Aunque es sinfónico, ¿no? Por ejemplo, ahora que llegó Zeta, que tuvimos que tocar Prófugos y la de... ¿Cuál tocamos? Prófugos y la del Temblor, creo. Este, pues era tocarlas como él se la sabe, ¿no? Sí, claro. Sí. O sea, traversiones de original Soda, tal cual tocar. Y a tres guitarras, pues fue un desafío, ¿no? Me acuerdo que era Zeta, oye, pues son tres guitarras, ¿qué está haciendo cada uno? Sí, pues Herati hacía todo con una. Entonces, sí aprendes que si no tocas lo que debes de tocar, aquí no hay tiempo para decir, oye, voy a meter mi requinto que me aprendí de John Petrucci con arpegios. Exacto. No, o sea, sino que tienes que tocar para la canción, y no lo más es tocar bien, sino también llevarte bien con la gente. Uy, que eso también es un reto. Sí, porque yo digo que puedo estar ahí porque me puedo llevar bien con la gente, soy puntual, tu persona también, tu imagen. Sí. Todo es parte de... O sea, no lo más tocar bien, es todo un conjunto de cosas para que tú estés ahí. Hasta tu higiene personal estás viajando con todos. Hasta tu look, o sea, si el otro quiere salir fachoso, llega un momento que, por ejemplo, a mí me pasó con Bobo, que, oye, estos se tienen que cambiar de ropa, porque es un escenario que traer look, hay que tener... Entonces, entras a un mundo que, pues, uno ya conoce, porque yo creo que hoy en día tú tienes que respetar el escenario, cómo te vistes, cómo te paras, cómo... Qué proyectas, todo eso tiene que... Es una parte del equipo, ¿no? Del paquete que la gente va a comprar, ¿no? Claro. Y a mí darme a conocer a otro nivel ha sido bueno porque yo, pues, yo era un guitar... Digo, yo no figuraba en la conciencia de la Ciudad de México. Tanto Chiquis como yo somos provincianos, pues, porque no dejamos de ser provincianos, ¿no? Aunque Chiquis se fue una gran parte de su vida. Pero, por ejemplo, para mí yo soy como el guitarrista de provincia que viene acá a tocar, de los Ross Cults. ¿Quién se acuerda de Ross? Pues sí se acuerda mucha gente, pero, pero, pues, el final, pues, en realidad, yo, ahí yo, fue mi primer cover que toqué, porque era una canción de los clips. Ajá. Y ese requinto del final, del de Abre tu corazón, yo traté de mejorar un poquito el requinto de Óscar Salazar, que fue el original requinto de... ¿Del final o de Abre tu corazón? Del final. Sí, pero Abre tu corazón es uno muy, muy cortito, ¿no? Sí, yo siempre fui de que, de cositas cortas, y puedo requintear requintos muy largos, y puedo tocar cosas virtuosas, pero siempre he aprendido que hay que tocar para la canción si quieres ser parte del medio de la música, ¿no? Claro. Y si, y si eres un shred guitar, pues, dedícate a dar clínicas, ¿no? Claro, que sí hay, además, ahorita... Sí, no, pues puede ser un canto que toca 80 mil notas por minuto y está bien. Bien, mira, yo siento que es más fácil ser complejo que ser sencillo. Sí, qué bárbaro. Eso sí es cierto, y bueno, pues ahí está John Mayer como ejemplo. Sí. Bueno, uno de los guitarristas que a mí más me gustan, B.B. King, así legendario, era como alguien con dos notitas podía decirte tanto. Y te lo digo, yo no sabes que yo decía, ay, el ska, o sea, tiene su jiribilla, el ska, el sonido, la rítmica. Pero la mano derecha tiene su rollo, ¿me entiendes? Este, las canciones más, por ejemplo, la de Café Tacuba, ¿no? Esta versión que tienen de, como te extra, hay un como bending que hace, tuín, en la entrada. No sabes qué trabajo, esto, tratar de imitar ese tuín. Porque hasta la fecha no me sale. Claro. Es el fino, no sé quién tocó ahí, después vi un día que lo estaba tocando Rubén en un concierto, el que hacía el tuín. Entonces dije, pues con razón, es que a veces también tocar mal tocado es muy difícil. Sí, sí, sí. Qué brutal. Por eso yo admiro a los grupos de chord, porque la verdad muchas bandas de esas no eran grandes guitarristas, pero eran creativos, que tocaban medio fregadito, ¿no? Los Keith Richards. Sí, entonces tú tratas de tocar como ellos y no, no puedes, ¿no? Claro, exacto, y tratar como de emular, eso sí es importante para la canción. Sí, y yo por eso cuando me dicen, pues son un grupo de covers, sí, o sea, que somos matute, pues si quieres que seamos matute, que ya somos colegas de management, porque ellos también están en Bobo. Claro. Pues qué padre, ¿no? Yo con Jorge D'Alessio le admiro mucho porque es alguien que se atrevió a llevar los covers al mundo del entretenimiento, que es lo distinto de un grupo de covers normal. Sí, pero el otro día platicábamos, ves un concierto de Mijares o de Cristian Castro o de quien sea, el 40% de sus shows son covers. Sí. Digo, ellos no escribieron gran cosa, ¿eh? Sí, no, y la música de Mariachi, o sea, todos los cantantes de Mariachi cantan las mismas canciones y ahí no hay problema. Ahí no hay problema. Pero en el rock, sí. Exacto. ¿Entiendes? Si yo me atrevo a tocar este, no sé, triste canción de amor, ay, están tocando covers Los Rossos, ¿no? Ya todos los grupos, mira, para que la gente que nos está viendo se calle, ahora que vino Man Skin, ¿sabes qué canción tocaron? Pues son los que tocan la de Bain, ¿cierto? Pues tocaron la de Peso Pluma, la de Ella Baila Sola. No es cierto, ¿qué tal? Un grupo italiano llegó y la tocan y tú dices, qué bonita canción. Sí, porque hay algo ahí en la armonía que está padre, ¿no? Sí, o sea, dices, la canción está bonita. Entonces dices, pues bien por este Peso Pluma, ¿no? Claro, exactamente. Entonces yo no tengo prejuicio con los géneros, ¿no? Quizá con la lírica, ¿no? Con las letras, ¿no? Sí, justo. Que antes pues yo veía que había más poesía y creo que cuando se rompió esto de la poesía y ser más directos, que se ganó mucho, pero también se perdió mucho, ¿no? Sí, la literalidad ahí completamente. Sí, sí, ahora antes era, pues, quiero llegar al Montes de Venus, ¿no? Yo ahora... Sí, sí, abra las piernas. Dame tu papaya, no sé. Ya es como muy directo, ¿no? Y ese ha sido pues el desafío, ¿no? De estar ahí y yo como te digo, yo no me considero alguien virtuoso, sino que he aprendido que este es un medio muy difícil, ¿no? Donde hay que respetar tanto el que está como en un bar, como el que toca con Alejandra Guzmán. Fíjame, yo soy muy fan de César Huesca, ¿me entiendes? Sí, claro. Este, y él tiene su estilo y ha sido un músico de sesión y ser músico de sesión también tiene su... Y de un día para otro. Sí, pero en realidad lo que hemos tratado es que seamos los que fuimos protagonistas de ese rock ochentero. Eso también sin duda tiene su encanto. Pues si ya nos volvimos a César Costa, a Angélica María y Johnny Laburiel, pues ahí estamos en este conglomerado del rock en tu idioma, ¿no? Los rostros seguimos haciendo música, sigo haciendo música con José Force y para mí ha sido pues una aventura. Yo no pensé que a esta edad iba a estar tocando. Fíjate. Cuéntame de... bueno, dos de las cosas más que quería platicar contigo es Forceps, una y la otra tu libro. Tienes un libro que es... Sí. Mi mundo... Ay, Dios mío. Es que se acabó y estábamos haciendo otra edición. Ok. Primero hicimos una edición de lujo. ¿Cuándo lo sacaste? Fíjate que esto del libro fue un... yo he entendido que la música ha cambiado muchísimo, ¿no? Y creo que como músicos debemos de buscar vertientes distintas, ¿no? Como lo que tú estás haciendo, ¿no? Sí. O sea, buscar, este... entrar a este medio por medio de una charla con otros músicos te posiciona a ti en muchas cosas, ¿no? Y posiciona a otros músicos que la gente no conoce. Este... ya no solamente es hacer canciones, es hacer música o grabar, ¿no? Y yo veía, por ejemplo, la literatura. Yo le digo a muchos músicos que conozco, yo he desafiado a Sabo, le digo, ¿y por qué no escribes un libro? A mí me decepcionó mucho cuando leí el libro de Joselo, que escribió un libro, porque no era de música y no era de la historia de Café Tacuba. Claro, es una novela. Y luego cuando... Me lo regaló a mí, ¿eh? Sí. Y luego cuando leí el de Markovich, pues era así como este, lavar los platos sucios. Sí. Que está bien, o sea, es válido, ¿no? Yo respeto mucho a Alejandro, pero a mí me encanta leer la historia de lo que pasó, ¿no? Yo quería saber qué pasó con Avándaro, qué pasó con el Peace and Love, qué pasó con el Ritual. Esas bandas de los Spiders, o sea, la Revolución de Miriam Zapata, no hay historia escrita más que por periodistas, ¿no? Que han escrito como qué pasó con Avándaro, qué pasó acá, pero hay poca historia del rock mexicano. Hay mucha historia del rock español, hay mucha historia del rock, no sé si latinoamericano o libros, pero del rock mexicano hay poca historia. El señor González por ahí tiene un libro, me parece, ¿no? Sí, creo que es una historia de los mejores discos, algo así, ¿no? O de las canciones, que todo ese tipo de material a mí me encanta. Y yo me acerqué a la editorial de la Universidad de Guadalajara porque yo quería hacer un libro de fotos y frases. Porque como músicos tenemos frases, ¿no? Sí. Las bandas tenemos frases. Que te van marcando. Sí, por ejemplo, esa de la música, esa de la esposa, pues era una frase de los rostros, ¿no? Claro. Había frases que el mayor enemigo de un grupo son sus propios integrantes, ¿no? Yo las tenía. Entonces, a cada foto le empezamos a poner frases y yo las iba acuñando, frases de cala, frases de... ¿Y las fotos de dónde las rescatabas? Siempre llevo un fotógrafo o alguien que está filmando desde que yo entré a rostros. ¿En serio? Sí. Porque se me hace que es interesante que tú vayas documentando. Ahorita todo el mundo tiene un celular. Sí. Antes era muy difícil traer a alguien. Muy. Nosotros siempre le pagamos a alguien que va filmando. Por eso los Beatles es tan sin precedente porque ellos están muy filmados. Eso para la época. Y los Rolling Stones, y nosotros como bandas nuevas tenemos que documentar todo eso porque luego se va a desaparecer. Ahorita tienes medios de difusión como lo que tú tienes en internet. Yo, por ejemplo, yo, pues en mi canal lo he descuidado, en el canal de Arturo Ibarra, pero pues ya tengo como mil cien seguidores, ¿no? Entonces, o sea, me siento... Importante, claro. No, es un buen logo. Entonces, estoy empezando a subir contenido. No genero ni cinco pesos, pero ahí estoy. Pero creo que el libro, pues yo cuando me acerqué, Sara ahí, Sara, no me dijo, se me va el nombre, me va a matar cuando me vea. Pero ella me dijo, pero ¿por qué no escribes un libro? O sea, las fotos también, pero ¿por qué no cuentas la historia de lo que tú viviste en los ochentas? Y pues escribes canciones, sí, pues escribe un libro. ¿Y cómo aprendo a escribir? Pues escribe. Entonces, me pusieron ahí a alguien que me estaba checando todo el tiempo. Lo que escribía, las faltas de ortografía, me tardé un año. ¿Un año? Sí. ¿Y escribías mucho? ¿Cómo era tu proceso? ¿Diario te ponías a escribir? Pues diario me ponía lo que yo recordaba. Por eso el libro tendrá muchas fe de ratas, porque... No de ratas, ¿eh? De ratas. Porque yo, este... Es un libro como lo que yo recuerdo que sucedía, ¿no? Claro. Las bandas que a mí me impactaron, hay más bandas que me impactaron. Pero yo estoy partiendo de los ochentas de la resaca de Abándaro, de este movimiento que hubo en Tlatelol con el 68, con Díaz Ordaz, y de este movimiento de Abándaro que enclaustró el rock mexicano. El rock mexicano desapareció, era sinónimo de drogas, de perversión, de orgías. Se satanizó la música en México. Entonces, muchos de los rockeros se fueron a los soyos funkis, muchos se fueron al movimiento grupero. Exacto. Tú oís a los buquis y todos los terrícolas, los ángeles negros, pues tienen bajeos acá como onda de, pues de así como de Krim, ¿no? Sí. O de Led Zeppelin. Exactamente. Y ellos traen los órganos, pues Farfisa o Hammond y las guitarras con vibrato. Muy de Animal, sí. Sí, pues y con la greña larga y acá los looks de los setenteros. Vienen los rock. Pues ahí era sobrevivir heroicamente de la música. Claro. Y yo hablo de todo eso hasta que yo me encontré con una guitarra, ¿no? Hasta que he decidido tomarlo como una vocación. Cuando me di cuenta que la guitarra, pues era como un vehículo para, no solamente espiritual, sino para también mi economía, ¿no? Porque en realidad, pues he vivido, este, por la gracia de Dios y su misericordia, pero también, este, pues tocando una guitarra de seis cuerdas, ¿me entiendes? En un mundo donde, pues donde es una locura ser músico, ¿no? Y en un país donde es una locura. Sí, pero ahorita ya, gracias a Dios, pues los papás ya le dejan a los hijos hacer lo que se les hinche la gana. Sí. Y les compran instrumentos y les compran todo y los apoyan. Y eso no nos pasó a nosotros, ¿no? Entonces todo eso lo cuento, cómo era ir contra corriente hasta llegar a la avanzada regia y ahí me quedé, ¿no? O sea, ¿ahí se termina? Sí, ahí se termina porque salió en esa época, más o menos 2014, después de vivir todo ese movimiento. ¿Y cuál sería la continuación del rock? Me faltaría hablar ahora, pues de todas estas bandas nuevas, ¿no? Que están surgiendo como Siddhartha, como, pues Zoe, ¿no? No hice un recuento de todas esas bandas. Podría ser una revisión, ¿no? ¿Y cómo lo ves tú? Mira, te voy a contar algo rápido. Nosotros tenemos un programa de radio en éxtasis digital los martes de 9 a 10 y media me metí el gol con la cueva de Gargamel, se llama. Ah, qué padre. Y ayer estábamos hablando, siempre tenemos un tema, ayer estábamos hablando de los supergrupos. Winery Dogs, ¿no? Cream, nada. Richie Cotzen. Fíjate, también entraría en mi top ten Richie Cotzen que no le han hecho justicia. ¿Qué tal? Exactamente. No, hay... Su telecaster. Y este... Y estábamos viendo que muchos supergrupos estaban de la década cero, o sea, del 2000 al 2009. Y nosotros recordábamos que se decía que el rock estaba muerto entonces. Y hay muchísimas bandas de ese tiempo. Audio Slave. Sí. Velvet Revolver. Sí. Entonces... Pearl Jam. Ajá. Bueno, ese es un poquito más noventero, ¿no? Pero a lo que voy con esto es a decir, ¿tú crees... ¿Qué tanto escuchas cosas nuevas? Ahorita que hablaste de Sidarta y esto, ¿tú crees... ¿Te crees este discurso de que el rock está muerto? ¿Siempre están pasando cosas? ¿Qué tanto te acercas a eso? Yo creo que el rock nunca ha muerto ni va a morir, porque en realidad yo descubrí el rock escarbando. En realidad sí pasaba rock en el radio, pero en realidad tú ibas a una tienda de discos y veías una portada que te llamaba la atención y le apostabas y decías, bueno, ni más, pues me voy a echar todo, mi domingo del mes, en este... ¿Quién será Rari Earth? Decías, ¿no? Sí. Y compraste el disco y lo otro, o ¿quién será Danger After? Decías, y descubrías Alvin Lee en Danger After o Rari Earth, canciones como Get Ready, y decías, o compraste un disco de Jeff Bex, y decías, ¿quién es Jeff Bex? Y lo descubrías. Y yo creo que en la actualidad es lo mismo. Sí. Solo la herramienta ha cambiado. Se nos ha quitado la curiosidad de las nuevas generaciones, y yo me incluyo como nueva generación porque también... Vives y respiras aquí. Vivo y respiro esta nueva generación, pero yo veo que ya no escarban, y el que escarba se encuentra cosas, ¿no? Por ejemplo, yo así descubrí Man Skin, que es una banda italiana, que la verdad yo cuando los vi con un look de los... Te recomiendo que los cheques. Sí, sí. O Larkin Poe, dos chavitas. Ah, sí, dos chavitas, claro. Descendientes de Edgar Allan Poe, ¿no? Sí. O de repente, pues, ver que The Warning, ¿no? Estas chavas de Monterrey. Claro. O Ruido Rosa, ¿no? O sea, o descubrir bandas así que van saliendo ahí. Y de todos lados, Pre-Reckless, y hay muchas bandas actuales. Pre-Reckless, esa me la acaba de poner José Ford, oye, quiero hacer un disco acústico como este, ¿no? O sea, hay... Escarbándole, hay bandas muy, muy buenas, o sea, muy buenas, y también aquí en Guadalajara, ¿no? Por ejemplo, tú eres un gran músico. Gracias. El Quillo, ¿no? Esto de Parásit está increíble, ¿no? Vaquero Negro, este, no sé, Ray Coyote, este, estos cuates de Ocotlán Virrey, este, hay muchas chavas haciendo música, de repente hay cuates que tocan muy bien la guitarra en los grupos de cover, o sea, hay muchas cosas que descubrí todavía. Sí. Y el rock nunca fue una música de masas. Claro. Aunque, aunque de repente, cuando la gente descubre el rock, pues, en el día, lo que convoca gente son los festivales de rock, con el nombre de rock, aunque ya llegues y de repente topes con bandas que traen una marimba y no suenan a rock, ¿no? Pero yo le decía hoy a mi esposa, porque me decía, ¿cuál es? ¿Qué es rock? Me decía mi Roxana, y le decía, pues, ¿qué le digo? El rock no es como un género de música, es como todo un estilo de vida, ¿no? Es como moda, como actitud, como contracultura, ¿no? Y yo siento que eso lo perdió un poquito el rock. Exactamente, sí, dejó de ser como contestatario. Y resulta que de repente sale un peso pluma, o sale un Santa Fe Clan, o sale un Charles Sands, hablando de cosas más directas, de violencia, de cosas que están pasando, y la gente, pues, la chaviza. O sea, hay algo contestatario ahí, que es lo que está llamando la atención, es como el no punk, que ha perdido el rock, ¿me entiendes? Sí, sin duda. Porque el rock era, acuérdate que el rock era satanizado, porque hablaba de sexo, drogas, y es de lo que están hablando a ellos. Claro. Entonces, es algo así como, ¿de qué nos asustamos? Pues, en realidad, a lo mejor el rock tiene que seguir siendo eso, ¿no? Tal vez es la manera, ¿no? El lenguaje que utilizan, porque así, como dices hoy, justo lo dicen como muy, muy literal. Y antes se buscaba más un poco la metáfora. Todos los discos de relaxaba, de estas cosas, no era como tan... No, y cuando salió un Alex Cooper, con la que son 18, que hablaba de un chavito de 18 años, rebelde, pues, si tú le hablas al... Siempre los adolescentes han hecho que se vuelva algo un movimiento. Exactamente. Entonces, si tú le cantas a los adolescentes, va a pasar algo. Que a lo mejor yo ya no le voy a llegar a esa generación, o le puedo llegar, si los papás de repente le ponen, porque me ha pasado a mí que de repente llegan chavitos de 15, 14 años, y me llevan sus guitarras, y yo me inspiré en ti, y otro en mi inspiración, y dame clase, esas de rebote, ¿no? Pero siento que el que le esté cantando a esos adolescentes ahorita es el que está haciendo movimiento. Sí, sin duda, es quien está ganando. Sí. Oye, el tema de Forceps, yo sé que tú tienes una relación con José desde hace muchos años, pues, iniciaron con Mask. No sé si fue tu primera banda, no recuerdo que lo que me platicaron. Pero mi primera banda fue Trax, sí yo cantaba, porque yo siempre he cantado, ¿me entiendes? Y no canto mal a Rancheras, pero siempre yo quise tener un frontman, ¿me entiendes? Ajá. Por lo mismo de que, fíjate que es muy bien curioso, porque yo oía Zeta hablando, disculpa que vuelva Zeta a voz, pero me impresionó oírlo hablar, porque lo primero que me dijo es que, que Cerati era mucho peso para él cantar y tocar la guitarra. ¿Para Cerati? Sí. Que ese era un gran peso que él siempre tuvo, y no le gustaba tanto, ¿me entiendes? Guau. Y eso a mí me pasó cuando yo tenía Trax, a mí no me gustaba tocar la guitarra, y me sentía como limitado, ¿me entiendes? Como que decía, necesito un batón frente que esté moviendo ahí, y yo voy a dedicarme a la guitarra, ¿me entiendes? Y ahí sí fue como conocí a José Forz, ¿no? Diciendo, ya no seguía gente en Trax, porque le cantábamos a los adolescentes, y eran muchos, eran conciertos de mil, dos mil morritos en las fiestas de Zeppelin, de César Cosío, y decimos Neto Franco, el baterista y yo, hay que buscar un cantante, y así llegamos a José Forz, que era maestro de teatro y de pintura en el Pierre Forz, una escuela bien ahí en Ciudad del Sol. Escuela bien. Sí, de esas de tipo Educare, ya sacas. Pues todavía sigue, tiene muchísimos años. Medio hippie, ¿no? Ajá, y entonces ahí fue tu relación con él, digo, grandísimo cantante, pues obviamente siempre con mucha teatralidad y este ruido. pues yo lo vi, fue a ver en una obra que se llamaba Misferios, que era una obra, ópera rock, con música de Rush, y luego José Soñador, y lo hizo Jesucristo Superestrella, en el Pierre Forz, y él era, y tenía un super look, y la voz se me decía. ¿Él era quién? ¿Quién era? Pues él era Jesucristo, y luego él era José Soñador, siempre fue el protagónico. Claro. Siempre le gustó la actuación a José. Súper alto y en ese tiempo súper delgado, ¿no? Sí, pero él era un cubano de piel blanca, con un pelo largo, tenía un super look. Yo cuando vi a José, fue ser así como un David Bowie, de cubano mexicano, ¿no? Sí, recuerdo mucho esa imagen de Musk, y era para ese tiempo, cuando no había también mucha información, yo creo que por varios años pensé que era una banda inglesa, o una cosa así. Sí, porque cantábamos en inglés. Ajá. O sea, nosotros cantábamos en inglés, porque decía José, no, es que en español no. No matcha en español. No matcha en español, y así empezamos, y le cambió el nombre, nos llamamos Trax, por unas patinetas, que era T-R-A-X, y después salió un carro que era Trax. Ah, sí. y este, y no, mira, me gusta la banda, pero hay que cambiar el nombre, y pues, ¿cuál sugeres, no? Pues, Musk, porque en el teatro ya ves que es una máscara, ¿no? Claro. Y de ahí empezamos, pues, a ponernos mallas, como los metaleros, nos veíamos ridículos, pero. No, se veía perrísimo para la época. Y ahorita se vería más chido, para que veas, fíjate, ya regresando. Un calcetín para vernos, claro, por supuesto, así, era con todo el cuadro. Entonces, desde entonces tienes, se acaba Musk, y de alguna manera siempre tuviste contacto con él. Sí, y me tocó sufrir lo mismo que sufrió Galileo Ochoa, la crisis extensual de José, que siempre le pasa, que decía, yo soy más pintor que. Que músico. Que músico, nos dejó, y pues ahí conocí a Alfonso Forz, Alfonso Forz, su hermano, también sustituyó a José en Musk. Sí, esa historia se repitió en Cuca. Se repitió, y obviamente yo creo que Musk, pudo haber sido una banda que hubiera logrado más cosas, porque también le jalamos este, la correa al caballo cuando iba saltando. Cuando salió José, pues yo volví a cantar, y en esa, en eso volver a cantar, empecé a buscar cantantes, y fíjate, ahí fue cuando me llegó Chavo Moreno de La Castañeda. ¿Qué tal? Y pelón el casting, no nos gustó a mí ya, ya Chiquis Amaro, porque Chiquis Amaro entró luego a Musk. Ajá, claro, y no les gustó. Y hizo casting hasta Mario Cuevas, en Musk. No manches. Y cuando no encontramos cantantes, dijimos, se acabó. Claro, y de ahí ya, tu camino siguió por otro lado, con distintas otras bandas. Me acordé que un día me dijo, este, José, si algún día es una banda, este, si más que cala, sí, la trae. Sí, eso me habías contado, y pues sí, fue ahí el acierto, ¿no? Cuando, pero justo que estábamos con lo de Forceps, cuando inicia este proyecto, y digo, también que te vas con todo mundo, porque haber terminado así, y otra vez volver a tocar, vuelves a tocar con todo mundo, no terminas mal con nadie. Exactamente, es que cuando terminó este proyecto, yo nunca tuve resentimiento con José. Personal, ¿no? Más bien, fue como que yo dije, no, pues sabes que, pues a casa, ¿no? Yo regresé a estudiar contadoría, y a seguir tocando, ¿no? Porque en realidad, pues no, regresar a casa con los pies, este, como la cola entre las patas, papá, ya estoy aquí, pues a estudiar. Sí. Y en ese proceso de Forceps, yo me volví a encontrar con ellos, porque Forceps lo firmó Humberto Calderón, que es guitarrista del rock en tu idioma sinfónico, él creó este sello Culebra. Ok. Y en este sello estaba Forceps, que empezó siendo como un taller de José, como voy a hacer un disco, y José trabaja de una manera sui generis, ¿no? Le invitó ahí, tocó Vampiro, tocó Aguilera, tocó Markovich, tocó muchos músicos distintos, ¿no? Y ahí surgió, pues este primer disco, que es el BB-001, creo, ¿no? O sea, no soy muy seguidor de la historia de Forceps, porque en realidad, a mí no me invitó en ese proyecto, ¿no? Como que no figuré en su... En su lista. En su lista de guitarreros de cabecera, ¿no? Y este, y ya fue cuando armó una banda con Chacha Rivera, ¿sí? Sí, sí, con el sumo, Estaba Sanate, con el Sanate, con el Nacho, el Implacable, en la batería, y Vera, con Silo en los coros, y ese es el Forceps, como banda, que la gente conoce, ¿no? Sí, claro. Y algo sucedió en esa historia, que estuvieron toque y toque, fue cuando Cuca tomó su receso, y de repente, cuando regresó Cuca, como que Forceps pasó, siempre cuando Cuca regresa, como Forceps, como que descansa. Da un pasito atrás. Entonces, ahí como que la banda se desbandó, y cuando volvió a retomar Forceps, fue cuando me habló José, y me dijo, igual, en la tarde, ahora no te agarró en el baño. Te invito al Zambor, porque antes todo era en el Zambor, y en el BIFS, en esta ciudad. ¿En cuál? Un Zambor que está en Vallarta. Ah, sí, claro, todavía sí, ¿no? Que creo que anteriormente fue un Dennis, y luego se convirtió en un Zambor. ¿No es el famoso de los Jotos, que le decían así aquí? Sí, había algunos cuates, medio cachagrín, granizo ahí, pero no. Y ahí fui a tomarme un café, que en el Jauseni toma café, yo me tomé el café nomás, y ya me dijo, oye, estoy pensando en armar, este, otra vez, Force, va a estar Carlos Avilés, con su voz esa de Nacho, y pues quería ver si te interesa a ti, y yo, yo pues, no conocía la música de Force, la verdad, o sea, no. O sea, lo habías visto por ahí. Pues había oído que existía una banda, y yo, pues, vándame las rolas, y deja oír de qué se trata, ¿no? Y ya lo escuché, y más o menos lo saqué, y, y pues cuando llegué a tocar con Nacho, y, y, y Carlitos, me di cuenta que me había alejado un poco de, del rollo ruidoso, pues, ¿no? El overdrive, o sea, poder de ti. Sí, me di cuenta que mi volumen estaba muy bajo, sí, tocaban durísimo, creo que tocaban durísimo, y, 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 más distor a la guitarra otra vez, y tratar de meterme en ese, en ese rollo de, de José, de Fawcett, ¿no? Sí. Y, y así fue como empecé a hacer parte de la lección de Fawcett, gracias a Dios, pues, grabamos un disco, estuvo también Alfredo Sánchez ahí, Ajá. Y este, y era, la idea original como que José como que quería que entrara a Fawcett para como que meterme a Cuca, ¿no? Ok. Y, y, y porque empezamos a coquetear con temas de, de Cuca, ¿no? Que el son del dolor, y que, y que la, la pizza, no sé qué, y todos, esos temas que tiene, y yo un día te le dije a José, mira, sabes que José, yo la verdad, creo que no deberías de, mezclar esos dos, porque, Cuca es un grupo que, en primer lugar, tiene ya un lugar, Ajá. Y si tú lo metes acá en Fawcett, lo único que va a hacer es matar aquel proyecto que vale más, en el aspecto económico, porque pues cobra más Cuca que Fawcett, ¿no? Tiene, está muy posicionado, y, y se posiciona, y se posiciona, porque, eh, José en su mente dijo que Cuca es un, música para morritos. Ok. Sí. Y si es verdad, yo veo. Un poco, sí, claro. Hay muchos morritos con la pizza, la cara de pizza y todo. pues es más divertido, más, digamos, frívolo. Más, sí, y Forza era como más, más serio, digamos, ¿no? Y yo, bueno, Galo es mi amigo, yo nunca quise entrar en el lugar de Galo, aparte que no me quería meter, es muy difícil meterte en el sonido de otro, ¿no? Claro. O sea, yo no quería tratar de meterme en, yo respeto mucho a Galo como guitarrista, y para empezar, ni tenía yo el equipo que él tiene, ni los recursos de, porque tenía unos súper guitarras, tenía dos angles. Claro. Son carísimos los angles, o sea, estaba súper armado el Galo, tiene un sonido que, que un día me prestó su amplia y le dije, ¿sabes qué? Mi próstata sufrió un daño. O sea, nada más sentían el tracer, que se me iba para adelante. Tanto así. Tocaban muy duro, ¿no? Entonces, se entendió bien eso, yo le dije, yo puedo ser guitarista de Forza de Cuca, ¿no? Y así fue como se quedó el proceso, hasta que de repente, pues, como que José dijo, bueno, no está bueno que esté tan bien Nacho aquí, porque ya es como Cuca contigo, ¿no? Y, y, entró otro bajista, entró otro baterista, han desfilado varios bajistas y bateristas, unos de jazz. Sí. Porque cuando entró Darko, pues como que Darko está más en ese mundo del jazz. Sí. Llegó mucho buen músico acá, Oscar Zamarrón. Sí, Oscar, que creo que después, ahorita anda con raperos, o no sé. Sí. Porque todos los de jazz tocan con esos que estamos hablando, ¿no? Algo está pasando. Con Peso Pluma, Santa Mecla. Exactamente. Traen los mejores, traen muy buenos músicos. Y hasta la fecha, pues, la aluminación actual ha sido este Forza, donde volvió Carlos Avilés, como que es renuente a salirse de Forza. O lo han sacado y él nos ha dejado. Y Darko, pues que ha sido como parte de la alineación actual, y desfilando un montón de tecladistas. Sí, ahora está Yojai, que también lo conozco bien, ha tocado con nosotros, y es un talentazo. Muy chavo. no, y emprendido, yo no lo había visto en el último concierto, estaba más emprendido que nosotros, yo lo había ido, se transforma. Sí, exactamente, así como que dices. como que dices, órale, ¿quién es este cuaque? Sí, buenísimo. Y yo creo que tú has ya también logrado, o diseñado también mucho el sonido de Forza. Yo pienso que de alguna forma, digo, las canciones de José ya están, ¿no? Yo supongo que cuando él llega y las entrega, o se las muestra en una guitarra, pues prácticamente ya están, porque es mucho de hacer la canción así. Sí, y de hecho, José tiene esa virtud de que te gusta a ti la canción, o a mí me guste, este, va más allá de allá, porque tiene seguidores. Entonces, hay canciones que yo digo, esta canción, así como que en mi interior, digo, me estoy durmiendo, ¿sí me entiendes? Y de repente llegas al concierto y la está cantando, o sea, nomás saca la canción, la sube y ya la están cantando. Conecta durísimo. Conecta, sus canciones conectan, y yo creo que se conectan, porque él habla de su interior, de su oscuridad, de sus aciertos, y es lo que creo que tiene Force, es el lado, este, de interior de José. Sí. Y que si la gente lo quiere conocer, pues que se acerque a Force, ¿no? Y muy visual, siendo él artista plástico, a mí me parece que genera muchas imágenes, su música. Pues es alguien que no tiene que saltar mucho, ni moverse mucho. Por ejemplo, Kala es alguien muy dinámico, ¿no? Yo a veces le digo, Kala, Kala, tranquilízate, ya no estás en edad. Sí, no, aparte de que ya no estás en edad, se le olvida la letra y anda por otro. Digo, quédate más estático ahí, no tienes que estar corriendo, ¿me entiendes? Pero así es Kala. Y José se puede estar en un metro cuadrado y la gente se conecta. Sí. Y hay canciones que yo digo, esta canción yo no sé si me prendería. Y trato, pues, de tocar lo que, lo que, lo que lleva la canción, ¿no? Aunque también fue el desafío de que la gente está acostumbrada a Chacha Rivera, que también es un gran guitarrista y un ser humano increíble. Fue mi maestro de guitarra también. Y yo sí me, ahora que hicimos un concierto, regresó Chacha a tocar y mucha gente dice, no, es que Arturo toca bien, pero la esencia es Chacha, ¿no? Ok. Y siempre va a haber ese favoritismo hacia los miembros. Sí, claro. Yo siento que sí, la esencia de Force, este, Sacha, Chacha, ¿no? Chacha, ya le dije. Sacha. Tiene que haber mucho consumo y Chacha, ¿no? Que estuvieron ahí, que después por casualidades del destino o causalidades, acabé estando ahí. Y yo sé por qué estoy ahí con José, ¿me entiendes? Porque un día me dijo, José, necesito un músico sano a mi lado. Claro. Porque él quería huir de todo ese mundo de, pues de las adicciones. De fiesta y de eso. Y yo en realidad pues soy un cuate que no se mete nada. O sea, si tú entras al camerino de Force, pues no hay ni vino, no hay nada, porque pues yo no pido nada. O sea. Agüita de Jamaica y Gatorade. Gatorade y no sé, una pizza y vámonos, ¿no? O sea, no necesito de meterme nada. Y sé que no me debo de meter nada cuando hago música, porque en realidad para mí ha sido como el disfrute de mis cinco sentidos, ¿no? Que también me ha ayudado a sufrir cosas en mi físico, ¿no? Porque a veces toda esa adrenalina de un concierto grande, pues si estás calmado relajado con un alcoholito o algo, como que lo amortiguas. Sí, estás anestesiado. Sí, pero sales de un concierto, no se te apaga el cerebro después de que estuviste en una arena México, que hubo 20 mil. Durísimo. Y tú dices, jamás pensé que yo había tanta multitud, ¿no? Claro. Entonces sí, sí, sí he entendido eso por José, de que no, no tanto que sea un gran músico, sino que soy un cuate muy sano, ¿no? Es que mucho en la música tiene que ver eso, ¿no? Como tu responsabilidad, tu ética, muchísimas cosas más allá que solamente tocar. No, yo tengo una anécdota cuando entré con Force, porque yo me aprendí la rola así perfecto, y estaban todos hasta el chongo. Y fue un concierto en el Lunar, y me acuerdo que pues yo salía a dar lo mejor de mí, y yo oía la banda en otro lado. Yo oía que Nacho andaba por otro lado y Carlos, y cuando acabó el concierto, me acuerdo que Nacho llegó bien enojado, me dijo, súbete al nivel, me dice. Y yo, pues, ¿a cuál nivel? Le dije, mira, ¿sabes qué? Tuviste un concierto, yo y otro, mejor mañana platicamos. Claro. Y al otro día llegó y me pidió perdón, ¿me entiendes? Porque en realidad, este, pues cuando estás hasta el chongo, pues todo es otra cosa, ¿no? Sí. ¿Me entiendes? O sea, ahí fuiste tú el raro, no te conectaste. no me conecté por, exactamente. ¡Qué loco! Y he entendido que pues yo con José soy como un soporte también emocional, en el aspecto de que, pues yo siempre voy a respetar lo que él hace, porque en realidad yo he aprendido a entrar en una banda donde la figura principal de Force, es José, ¿no? Él, por eso se llama Force. Claro. Y nosotros somos como sus aliados de su sueño y, y pues yo me sumo al sueño de él, ¿no? y, y, y al mismo tiempo que me trepo en su sueño, lo disfruto, ¿no? Porque son líneas de, de guitarras que nunca haría en otras bandas, ¿no? O sea, otro sonido que no tiene que ver con el del rock en tu idioma, y otro sonido que no tiene que ver, y ahí es donde empiezo a respetar más a los que tocan covers, vuelvo al tema, porque en realidad manejar tantos sonidos es un ribete. Claro. Yo por eso cuando veo un grupo de covers con una pedalera grande, entiendo por qué traen esas pedaleras. Sí, hay que estar buscando. Sí, porque, o sea, John Rostos es un overdrive, un delay, un reverb y un buster. Y tu fender. Si me traes fender. Y una fender, y vámonos. Y, y si no hay pedales, pues le subo a la guitarra, y si no hay delay, no pasa nada. Son igual. Pero cuando ya entras en un grupo de covers, que vas a tocar una canción que trae un chorus, y esta canción trae un flange. Y es irreemplazable. Y esta canción trae un vibrato, y esta canción trae un delay. Entonces, por eso acabas con una pedalera del tamaño de la placa de un carro. Y guitarras diferentes, porque el estrato caster suena completamente distinto. Exactamente. Como tocar cuca con un estrato. Exactamente. Y cuando yo empecé con el estrato, por ejemplo, fue lo primero que me dijo Nacho, ¿por qué traes un estrato? El metal no, no usan estrato. Le dije, ¿cómo que no? ¿Y Iron Maiden? Claro. ¿Y Richie Blackmore? ¿Y Jimi Hendrix? Es que te digo, bueno, bueno, poquitos. Pero digo, sí tiene un punto, ¿no? Pero por lo menos el sonido de cuca sí era con una Gibson completamente. Mira, y el sonido de galo, pues es el sonido, galo es norteamericano. claro. Y es el sonido californiano de hard rock, porque ni siquiera sería metal el cuca, para mí es un grupo de hard rock. Sí, sin duda. No, es un grupo hard rockero, ¿no? Con un tinte de rock and rolero, ¿no? Más tirándole como a ICDC, ¿no? Y ese es el sonido de galo, y es un sonido muy de él. Y creo que un grupo, cuando hubo este problema de que no pudo ir Otáola, que es una historia para el Zipper, ¿no? Sí, lo voy a invitar a Zipper. Que llegó Zipper, llenó ese hueco. Sí, muy bien. ¿Y por qué lo llenó? Porque él es un músico de covers. Sí. ¿No? Y él pudo emular. Y la gente dijo, al fin sonó como debía de sonar, y yo lo vi en todos los comentarios. Sí. Y yo defendí un poco a Otáola. Es que, mira, Otáola es un guitarrista de otro estilo, de otro género. Es un cuate más como ese estilo, como de King Crimson, más experimental, ¿no? Y Zipper, pues, es como un, es un, como un fire gun, ¿cómo le dicen? Higher gun, ¿sí? Higher gun, ¿no? Es un cuate que va a llegar y va a suplir, y va a hacer lo que se necesita. Sí, sí. ¿No? Para que suene como la banda debe de sonar. Recuerdo que esa vez hicieron un comunicado muy puntual diciendo, por única ocasión nos va a acompañar, si fue la guitarra como, como dicen, ni se vayan a alucinar de que, porque no estaban buscando tal cual, me queda claro que no estaban buscando un reemplazo como tal, sino alguien que sumara, y que han dicho, han hecho discos a partir de eso, que ya suenan muy distinto a los que grabó Galo. Sí, claro, y sigue siendo la eterna lucha, de que la gente estaba acostumbrada a un sonido, ¿no? y esta disputa de que quién es mejor, ¿no? Sí. Que yo ahí nunca te puedo decir quién es un mejor guitarrista, o sea, creo que cada quien tiene su estilo, ¿no? Claro. O sea, mucha gente discute, ¿quién es mejor? Markovich, el vampiro, Galileo Ochoa, o Taola, o Aguilera, o, entonces yo creo que un día puse un cuate, todos esos guitarristas van en madre, no hay ningún Joe Satriani, no hay ningún, pero en realidad son, son distintos, puntos de vista, ¿no? Para apreciar algo, yo aprecio mucho a Galo, aprecio mucho a Taola, creo que Taola hace cosas que yo jamás podría hacer, Galo hace cosas que yo no puedo hacer, el Zipper hace cosas que yo no puedo hacer, Chacha hace cosas que, yo soy Arturo Ibarra, y si me quieres invitar a tu banda, yo voy a tratar de tocar lo que yo puedo hacer, o sea, yo soy un guitarrista que conoce sus límites. Exacto. Sí. Que a veces eso es muy valioso, porque no conocerlos te lleva a accidentes, yo nunca me voy a experimentar hacia un, y un día me dijo el Javi, es que tú eres un cuate que nunca se atreve, y dice por otro, le digo, no es que no me atreva, le digo, es que yo, conoces tus linderos, yo toco para la canción, a mí sin el requinto tiene que durar 30 segundos, va a durar 30 segundos, y si me dice José, por ejemplo, force tengo más ese lado de improvisar, que la gente no me conoce, yo puedo force tocar 5 minutos de requinto y no pasa nada, porque me encanta mi requintear, me encanta solear, y sé que lo puedo hacer bien, y sé que tengo, más que una virtud, sé que tengo un sonido, porque al final del día el sonido no está en los pedales, está aquí en estos benditos dedos. De acuerdo, completamente de acuerdo. Mucha gente me dice, oye, qué buen sonido, es que no es la guitarra, ni los pedales, ya me di cuenta yo, de eso, 40 años después, ¿en serio? de estar comprando pedales, porque siempre compro pedales, y luego oigo una grabación del 80, y digo, y son igualito que ahorita, o sea, el sonido es el mismo, sí, eres tú, nomás mejorado por 5% más, es la mano donde está el sonido. Oye, ya para despedirnos, porque juntando las dos, las dos charlas, tres horas de charla, y daría para muchísimo más, y la verdad que un honor, un honor que estás acá, ¿qué es lo que motiva a Arturo Ibarra, hoy por hoy, a levantarse, a irse, a subirse a un escenario, a agarrar la guitarra otra vez, igualito que cuando tenés 19 años, a tus casi 60? Para mí, la descripción es la palabra norteamericana, play, es un jugar, es como, mi esposa se enoja conmigo, pero yo puedo estar encerrado, tocando 12 horas, en mi estudio, ¿en serio? Que en realidad, todo el mundo ahorita tenemos un estudio, sí, tú tienes un gran estudio, o sea, mucha gente, antes tener un estudio era difícil, ahora, millones de pesos, una interfaz y grabas bien chido, la neta, este, y yo puedo estar ahí, 18 horas, encerrado, tocando la guitarra, no puedo estar todo el día, sin tocar guitarra, y no porque esté practicando, siempre estoy tocando, cuando veo la tele, cuando, entonces para mí, la mejor hora del día, es cuando estoy tocando, o sea, actualmente, todavía encuentras un montón de disfrute auténtico, en la relación que tú tienes, con estas dichosas 12 cuerdas, sí, yo no, o sea, no puedo pasar un día, 12 cuerdas, 6 cuerdas, tengo un montón de guitarras, y tengo una guitarmanía, ¿en serio? que me ha resultado, el gas que le dicen, muy costosa, pero es tu herencia, ahorita estoy haciendo un cuarto, para poner las guitarras, y poderlas ver, y saber que tengo, pero, porque luego no te acuerdas, pues es que, yo veo una guitarra, y la compro, ¿me entiendes? y si, y no me importa si es barato o cara, si me gusta, o sea, no creo que tengas que tener una, mira, las guitarras más caras, no las tienen los músicos, exactamente, las tienen los empresarios, los coleccionistas, y los aficionados, un músico, tenemos guitarras normales, de un parámetro ahí, yo le agradezco, a José Cepeda de Fender, que me, y a Seymour Duncan, Arturo Masinich, o Masinwich, o no sé, nunca puedo ser su apellido, porque Seymour Duncan, me apoya, y me apoya Fender, ¿me entiendes? si he visto, entonces, eso para mí, ha sido una gran bendición, porque me han dado cosas, que les dan a, yo fui a Seymour Duncan, en Santa Bárbara, y había, pues, guitarristas de grupos, que yo no conozco, así todos metaleros, de esos shred guitar, y estaba yo, wow, sí, y me hicieron la misma diferencia, que ellos, y me dieron lo mismo, que le dieron ellos, sin ser yo, yo una figura, de esa índole, ¿no? qué chingón, sigues siendo una inspiración, para mucha gente, no solamente para mí, que te lo digo de, ahora sí que no, porque como te dice Sabo, por cebollazo, sino por, cebollón, cebollón, pero digo, no lo digo por cebollazo, auténticamente, he admirado siempre, desde rostros, los vi, muchísimas veces, a Forceps, auténticamente, también soy fan, y pues ahora, yo admiro mucho, lo que estás haciendo, no solamente con el rock, en tu idioma sinfónico, que estás ahí sonando, están sonando, muy bien, músicos, de mucha edad, pero sonando muy bien, a veces suena muy bien, pero sí, todo lo que he visto, suena muy bien, y con rostros también, alguna vez yo fui, más o menos recientemente, a verlos a C3, y ahí estaba Vladi, me parece, pues está con ustedes, y yo decía, guau, se notan los años, las tablas, bien cabrón, independientemente, de lo que tú dices, el estilo musical, el género, se nota cuando un músico llega, y te, vaya, el discurso son todos los años, que tiene ahí atrás, no, y el disfrute, yo creo que, tanto tú como, como yo, y muchos que nos ven, disfrutan la música, y yo creo que la música, hay que disfrutarla, no es una competencia, porque en realidad, siempre va a haber alguien mejor, sí, y lo dijiste muchas veces, a lo largo de esta charla, y creo que es, está completamente, es, está, es adecuado, es perfecto lo que acabas de decir, porque, competir, es como, cómo compiten tus mismos discos, que tienes en tu casa, cuál disco es mejor, el Abbey Road, o el, sí, no puedes, no puedes, para mí, yo, el que toma un instrumento, y sube un escenario, tiene todo mi respeto, y he aprendido más, de guitarristas sencillos, que de guitarristas complejos, que tal, exactamente, pues muchísimas gracias Arturo, de nueva cuenta, acá tienes tu casa, cuando quieras, ya invita a Vero Sainz, por favor, ya me dijo de Vero, oye, dile que me invite, a Vero Sainz, por supuesto, Vero siempre, nada más que no puede, está más ocupada, que tú y que yo, ella es Max Rockstar, ella es una Rockstar, sin duda, muchísimas gracias otra vez, saludos Verito, nos vemos la próxima, muchas gracias Arturo, no a ti, all right, no a ti, no a ti, ¡Gracias!